¡Correcto! ¡Todo listo entonces! ¡Coordinando a Santibáñez! ¡Vamos a ver a Sporting Cristal! ¡Va a arrancar aquí en Trujillo! ¡Ya están las coordinaciones! ¡A nivel de campo! ¡Blanco! ¡Y lo batón para moverla! ¡Para dar inicio a la tercera y gran final! ¡Todo listo! ¡Le va a dar el ok Enrique de la Rosa! ¡Tengo 3 con 29! ¡En todo el país! ¡Ahora sí! ¡Lo va a iniciar Miguel Santibáñez! ¡Damas y caballeros! ¡Amigos de todo el país! ¡Por la señal de Movistar todavía arranca la tercera! ¡Y gran final lo juegan Sporting Cristal y Juan Aurich! ¡Casulo! ¡Ahí va Casulo con la pelota Casulo para jugarla por el extremo izquierdo! ¡Josie Mario Tuna va a recepcionar Calcaterra! ¡Listo! ¡Aquí está Riboredo! ¡Sale de la asa! ¡La va a esperar! ¡La va pidiendo también por el extremo izquierdo! ¡Ahí está para el salto! ¡Hirve en Ávila! ¡Le queda blanco! ¡A ver si prueba! ¡La pelota hacia adelante! ¡No podía! ¡Maximinero Núñez! ¡Dejó pasar! ¡Casulo con golpe de cabeza! ¡Tiene la pelota para la salida de la gente! ¡El conjunto servicio! ¡Aparecía Césped de Falca! ¡Ahora se revisa! ¡De la asa! ¡La primera infracción del compromiso! ¡En apenas 40 segundos del partido! ¡Será tiro libre de salida que le corresponde a Juan Aurich y Clayano! ¡De atrás! ¡Va la buena! ¡De pie a Met! ¡De pie brazos cruzados! ¡Roberto Bajera! ¡Harold Kubins! ¡Junior Visa! ¡Harold Kubins! ¡Ahora la participación por parte de Jair Céspedes! ¡Pasando Céspedes! ¡Intentando pasarlo a Casulo! ¡Falta! ¡Dice Santi Bañe lo cobra rápido Visa! ¡Y ya se viene con la pelota ahora! ¡Cuba! ¡Aquí aparece Aurich! ¡Quitando bien Cristal! ¡Intentaba escaparse! ¡Josimar Yotuno la falta! ¡La falta sobre Rojas! ¡Y el tiro libre que le corresponde nuevamente! ¡A la Juan Aurich y Clayano! ¡Pasando! ¡Salvo Erick Delgado! ¡Todo Aurich en campo! ¡Desporting Cristal! ¡Bueno! ¡Ya va a regresar a Jair Céspedes! ¡Que va a cuidar a Blanco! ¡Va a regresar también Alfredo Rojas! ¡Pacheco! ¡Para entrarle con el botín izquierdo! ¡Aquí está el tiro libre para el conjunto chiclellano! ¡Va Pacheco! ¡Como siempre los centrales esperando! ¡Ramos Cúmiz Valbuena! ¡Llegará la orden por parte de Santi Bañez! ¡Y ordenó el zurdo Pacheco! ¡Viene la pelota a la área! ¡Muy tranquilo! ¡En la primera participación de los porteros Ramón! ¡El arrequero Diego Peni! Bueno, primero es una característica del partido de Lauro y no lo salió a presionar como salió en Lima Lo ha esperado, los dos están esperando y recién el tiro libre Pacheco como siempre el Cristal en los últimos tiempos que está saliendo prácticamente al borde de la media luna de la media luna casi que hace la línea la pelota muy larga termina en las manos del flaco Peni Ahí está Calcaterra después de la asa dejó pasar un poquito Cazulo el toque para la salida por parte de la Sporting Cristal Guadurán con Cazulo va a cruzar la central ahí está Cazulo, Calcaterra, Lobatón la salida para enfrentarlo, para encararlo, para hostigarlo por aquí de Ramos, se pide falta es para adentro, es para la Sporting Cristal esta Bavisa la va a acomodar Lobatón va a jugar Lobatón, se apura Lobatón ahí está Ramos para la salida Ramos, la tiró larga Ramos el único punto de Renjifo, ¿no? el único punto de Renjifo, Viltes por derecha y Pacheco por izquierda vamos a ver la movilidad de estos dos hombres y acompañan a Renjifo ya está, Cazulo cruzando la central metido Aurich, esperando la Cristal va a ir la pelota al área, va al Buena está Vilchen, esta Vilchen, la salida, pone la cabeza por aquí Rojas para el salto, intentaba Viza, se pide falta es un banquito sentido, va cayendo de la asa será tiro libre para el Sporting Cristal y cayó mal de la asa, ojo sí, cae mal de la asa, va a través del banco que es Junior Viza, el hombre que termina cometiéndole la falta ahí, la falta es para adentro pero me parece, me parece que hoy día los dos han tomado su precaución al inicio del partido no hay una, no hay una presión de la ore como lo sorprendió el Lima al Sporting Cristal y tampoco el Cristal presiona aparentemente a la gente de la ore y de repente por el calor que hace en el campo están cuidando sus energías los muchachos vamos a ver que proponen y aquí más adelante vamos exactamente casi llegando a los 5 minutos será tiro libre para el Sporting Cristal se toma el hombro, listo para esperar el ok por parte de Santi Bañez Paolo de la asa con 10 Sporting Cristal le va a pegar Yotun también está Carlos Lobatón para defender quedan tanto Calcaterra como Quezulo para un derecho Lobatón con un zurdo Yotun dos hombres en barrera son Viza y Pacheco Viza lo va dejando a Pacheco todavía no recibe el ok para entrar de la asa le pega Lobatón la pelota larga, cuidado, cabezazo no, 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 no bandera, bandera, bandera sí señor arriba Raes arriba Raes está muy atento el juez de línea está muy atento está la posición nuestra donde prácticamente está y muy bien por el juez de línea está en posición adelantada el hombre del Sporting Cristal sí nada que reclamar la salida por parte de Ramos ahí está Maximiliano Núñez el Maxi el giro por parte de Calcaterra ahí está nada que reclamar Yotun soltando la pelota ahora Carlito Lobatón picó Lobatón aquí está Lobatón Lobatón va a ingresar al área Lobatón con la pelota quería acercarse y luchando por aquí Irving Ávila el balón está afuera del término será lateral en salida y le corresponde al conjunto del Juan Gaurich lo que es una realidad es que Loba se suelta mucho más cuando juega a Calcaterra y puede apelar más a su condición a su salida para cruzar a su calidad a su calidad que le conocemos claro porque con Calcaterra y Cazulo tiene un respaldo defensivo el caso de Lobatón quien está esperando por el sector izquierdo Jair Céspedes recuperó Cristal soltó de inmediato Lobatón la pelota muy larga no va a alcanzar Maximiliano Núñez será lateral en salida y le corresponde al equipo chiclayano dejando tranquilo Harold Kubits va a ser Jair Céspedes controlamos en esta gran final y última 6 minutos de juego el marcador en blanco 0 para Cristal 0 para Auris Calcaterra a ver si le pega Calcaterra y a ver si se lima Calcaterra de su horda acompañó sacando la mano de derecha Delgado la pelota que no pasa muy lejos Ramón y se la saque de meta y es para el Auris y bien por el flaco Calcaterra que arranca de una posición de repente no puede tirar para pegarle con su pierna la más fuerte que tiene Pinedretia pero se da maña para pegarle con pierna izquierda por encima del arco del flaco Eli Delgado va a sacar Delgado muy bueno el movimiento en diagonal ya le pegó Eric Delgado esperaba Neca Birch la bajaba por aquí y Otuno la va a tomar otra vez el Sporting Cristal que propone el pase era de Cazulo la vuelta otra vez para el Aurich con Renquifo ahí está Renquifo pasando Cuba se le va la pelota a Renquifo en el lateral será salida para el Sporting Cristal lo que te decía que Cazulo juega más como un volante tapón y le da la salida a los hombres de costado hasta ahora no pierde la calma Cazulo es el hombre más defensivo que tiene la gente en el Sporting aparte de los centrales Yotun ahora para intentar bajarla Paolo de la asa va a apretar Pacheco le va a quedar a Reboredo ahí está Reboredo la salida de Cristal anticipación por parte de Blanco estaba también Kumin la gana finalmente Jair Céspedes Pacheco a ver como lo propone Aurich robó la pelota Cristal de la asa rasante con Lobatón Lobatón para jugarla con Maximiliano Núñez aquí está Balbuena le pegó Balbuena intentando Pacheco ahí está Reboredo el golpe de cabeza la aparición de Calcaterra para bajarla ahí está Calcaterra la van a tirar por el extremo izquierdo intentando acomodarse después Josimar Yotun lo perdido la pelota habrá lateral para el Juan Aurich y Chico Ayano sigue entrando la gente al estadio de manos lo cobraba Cuba Ramos Viza Rojas Ramos esperando Balbuena abriéndose un poquito Harold Cummins como siempre por izquierda Jair Céspedes aquí está la participación de Neca Vilches Neca Vilches por el medio le queda un poquito atrás a Rey Kif intentaba luchar y recuperar otra vez Sporting Cristal Lobatón después Calcaterra ahí está Calcaterra esperando la salida por derecha de favor de la asa Calcaterra giró atrás se va pegando en Río Borredo a ver qué pasa Río Borredo después Abraham por izquierda Josimar y Jotun las van a echar fuera del campo será lateral creo que está baja la bola está baja ¿no? cobró Cuba a ver van a probar Lapide Santibáñez está bien le dice a Jotun lo va a jugar de manos el equipo Chiclayano este lunes transmitiremos en vivo la gran gala de la premiación de la Copa Movistar desde las 7.30 de la noche vive este gran evento todos los ganadores estarán ahí Penny gran gala de la Copa Movistar este lunes desde las 7.30 por CMD y Goltimi aquí está Gasulo después para que participe también el Jotun antes Ávila cuidado la pelota está por el extremo derecho para la salida de Laurich querida de Cuba va a intentar Sporting Cristal se juega estos primeros minutos mucho más en campo de Aurich que de Cristal va a ser de manos ahí está Jotun en el servicio de Jotun la pelota larga va a defender bien en la salida Juan Aurich Rengifo perdía ese galón otra vez en el lateral Sporting Cristal este año Jorge se han enfrentado en 6 ocasiones Cristal y Juan Auris 3 triunfos de Cristal 1 de Auris 2 empates Reboredo Casulo el movimiento lo hace recogiendo un poquitito Ávila también Maximiliano Núñez primero al final se decide con el Lovatona ahí aparece Lovatona después Ávila Maximiliano Núñez empezando a avanzar Paola de la Asa le va a salir el encontro por aquí Céspedes ya le pasa Maximiliano Núñez cuidado a la marca Junior Visa la tiraba Maximiliano Núñez será lateral ofensivo para el Sporting Cristal dejando a Maximiliano Núñez ahí va Paolo de la Asa acercándose a Lovatona va a pisar el área ahí está Lovatona tira el centro la salida por parte de Harold Cummings que va a intentar tomarla intentando generar un ataque no puede Rengifo se le iba Abraham con la tranquilidad del caso después Casulo Pidiéndola Calcaterda abriendo los brazos por el extremo derecho Paolo de la Asa Casulo se toma su tiempo Abraham ahí va Abraham abriendo por izquierda Josimar Jotun el pase largo no podía se venía resbalando Ávila tampoco podía Blanco aquí está Pacheco abriendo pasa Neca Vilches viene Aurich aquí está Neca Vilches cuidado por derecha se va a sumar también ya pisando el área Pacheco esperando Rengifo Neca Vilches cuidado con el centro la pelota será con Rengifo arriba Reboredo para echar las señores al tiro de esquina punta pie de rincón y le corresponde a Lauri sale rápido la gente de Lauri buen pase de Pacheco para el Flaco Vilches que mete un centro muy bien Reboredo que se intenta recuperarse ahí el central del Sporting para sacar la pelota al tiro de esquina correcto Pacheco y de izquierda deja dos para la contra ok perfecto y aumenta tres para defender la gente Chiclellana Pacheco arriba venía cayendo gol gol ciclo llano arriba en el tiro de esquina antes apareció Ramos una caída con el hombre de cristal algo quedó reclamando en más Ramos queda sentido y aprovecha para cuando le queda la pelota como todo para celebrarlo con todo Chiclayo y con todo el Aurich Hernel Rengivo Juan Aurri de Chiclayo aquí en Trujillo 1, Sporting Cristal 0, apareció Hernán Rengifo, Juan Carlos Zoblita, Ramón Quiroga Me parece que todo viene el gol en pedir falta, en quedar separado la saga del Sporting Cristal, ese fue el problema, lo dejan entrar lo está, está Rengifo tiene su nombre goleador, la va a pelear Ramos la pelota arriba y el charapa, ahí está la gente de los brazos levantada, la gente del Sporting Cristal, mientras no a la Silvato, no hay que pararse nunca, y termina siendo el charapa, que aparece por ahí adelante el flaco Penny, van a perder un zapatazo fuerte, nada que hacer para los hombres del Sporting Cristal, que estaba en la línea del arco, y se le mete la pelota arriba, 1 a 0 gana el equipo de Laura y de Chiclayo paradójico desde todo punto de vista, porque Cristal es el que manejaba las acciones, pero en esa pelota parada tiene razón Ramón, hay gente de Cristal, la mayoría, está esperando una falta que no existió, y el que aprovecha es Rengifo, cuidado Lovatón, va Lovatón, va a probar Lovatón, va a quedar por izquierda pero antes que Ávila, Cuba ahora Rengifo está fuera del campo, Ramos en cualquier momento completo en cena, Auri recopiera bien el Cazulo, ahora Lovatón Lovatón por el extremo izquierdo intentando, José Mario Cune, será lateral y le corresponde al conjunto del Sporting Cristal pero le tornó Ramos, ¿no? En este momento retorna Cristian Ramos a la cancha, ya recuperado del golpe que sufrió en el momento del gol, Hernán Rengifo en el año llega a los 18 goles con esa anotación Ahí aparece Ávila, hay toques con Dela Assa, esperando Blanco, esperando Maximiliano, esperando también Ávila que lo va a tomar Otra vez con Dela Assa, arriba el banderino y volvía Dela Assa, será que lo libre en salida, y le corresponde a Juan Auri y Chiclayo, sí Un apunte, no es la primera vez que Rengifo le marca a Cristal en la fecha 7 de la apertura le marcó justamente el 1 a 0 minuto 16 de aquel partido que fue un partido que no solamente el empate siempre voltea aquí el famoso 4 a 3 con los golazos de Lovatón ese partido también arrancó con Aurich arriba y con gol de Rengifo Ese día Rengifo hizo dos goles Correcto Dos goles Le va a pegar Harold Cummins además Rengifo aparece en situaciones decisivas en la apertura definiéndolo como universitario en el estadio Elías Aguirre producto de un tiro libre de Pacheco casi casi similar le queda en un rebote y define sobrear con lo que vendría a ser Tribuna Norte y ahora le toca producto de una pelota parada no un tiro libre sino un tiro de esquina de Pacheco y después antes en una lucha con Ramos el 1 por 0 hasta el momento todavía falta mucho en esta gran final de la Copa Movistar 2014 por izquierda la va buscando Sporting Cristal viene el centro se le va a pasar a Césped le va a quedar ahí la asa en el golpe de cabeza y ahora Maximiliano para empatarlo aquí viene Lavalle cuidado del centro la pelota arriba lo busca Cristal el despeje de Cuba para recoger por aquí Calcaterra para tomarla por izquierda se viene Sporting Cristal no cobró le está diciendo que se le va a entrar el hombre de Sporting Cristal se viene la primera tarjeta amarilla a ver está muy cerca el árbitro está muy cerca el árbitro no se puede equivocar creo que Irving Ávila tiene que ser más consciente en ese tipo de jugadas y tan rápido se gana la María en un partido de definición a ver absolutamente nada absolutamente nada a ver tú Ramón no, no hay nada no hay nada la pelota cuando la baja con el pecho Irving Ávila la pelota le queda muy larga no hay falta otra vez de Rejifo quería que pase Pacheco pero bien Reboredo después en el despeje Yotun para bajar la Blanco para adelantar con Maximiliano Núñez aquí está Maximiliano Núñez vuelve para tomar la marca Céspedes Maximiliano Núñez el tiro aquí está el Maxi Núñez por la pelota en el centro Lobatón otra vez con el Maxi Núñez caía Harold Cubils abajo casi abajo en Palomita para lanzar la pelota del campo al tiro de esquina aparecía Balbuena será desde el rincón para el Sporting Cristal pareciera que Balbuena después del primer partido no quiere complicaciones ¿no? Palomita para sacar la pelota al tiro de esquina estábamos viendo la imagen las imágenes de la última jugada donde no hay absolutamente nada en el tiro de esquina para pegar rebote en derecho Carlos Lobatón ahí va Lobatón a media altura viene Cazulo pelota pasada por aquí Calcaterra para levantarla después intentando también Maximiliano Núñez roja golpe de cabeza quiere visa le va a quedar a Pacheco aquí aparece en propio campo Pacheco para pisarla en la vuelta la saco la sacó barata Cazulo vendrá la maría para Cazulo ahí está cartulina amarilla la sacó barata te digo porque está de frente a mí y te digo que Cazulo es un buen jugador nadie le va a quitar méritos de lo que pone Cazulo en el medio pero me parece que levanta demasiado el zapato me parece que yo hasta acá le vi el número que calza que este calza 42 me parece tuvo imprudencia Cazulo que recibe la segunda maría del equipo de Cristal la primera ya dijimos fue para Ávila Cazulo es el hombre que más conoce este vestuario mira muchacho ponla más abajo por favor es una final bueno pero el final no obliga que tú pongas el zapato encima de la camillera y un poco más arriba estamos de acuerdo Cazulo se siente en casa él cuando llegó al Perú llegó a vivir a Trujillo porque jugó en esa primera temporada 2010 en el Abayejo de Trujillo y que era jardinero porque salió con el hacha no, no aquí está defendiendo el Sporting Cristal Reboredo después le va a quedar a Calcaterra por la derecha para ahora la asa cruzó la central campo rival aquí está de la asa no se come la mague lo echaba afuera otra vez de mano y otra vez por el Sporting Cristal el propio de la asa Reboredo atrás Abraham como último entre ellos se metía también y ahora abriendo como una especie todo por Cazulo para recibir Cazulo y está en campo de Aurich Irving Ávila de la asa la salida por parte de Céspedes intenta tomarle más la pelota aquí el Auris en el juego Pacheco abajo Calcaterra ahí lateral lateral ofensivo para el Juan Auris de Chiclayo un partido muy diferente al del Nacional de la mitad de semana ¿no? Opa Lobacone Lobacone tiene razón venía cayendo Junior Viza Cazulo arriba para resolver a Harold Covinson no podía Maximiliano Núñez esto que ha hecho Cazulo es lo que no debe hacer el Cristal no se tienen que apresurar no intenten llegar tan rápido al arco contrario Calcaterra ahí va Calcaterra el toque rasante interceptaba Ramos para tomar la Pacheco para abrir un poquito con el de Cavilches hacia la magra de Cavilches aquí están ahí Cavilches todavía no la suelta de Cavilches sigue en el Cavilches campo de Sporting Cristal de Cavilches le tocaba la preta quedaba en Calcaterra recuperando ahora Sporting Cristal soltaba Blanco en primera también Lobacone Cazulo campo de Aurich ahí va Cazulo para el centro otra vez no le bajó un puntito a la revolución fue largo no iba a alcanzar Blanco la toma finalmente el arquero erigeliado el gol lo vemos arriba en el salto ganando Ramos y después para quedarle ahí para entrarle con batín derecho Rintipo gracias producción en 20 y para todo el país por la señal de Movistar TV estamos 1 Aurich 0 Sporting Cristal en esta tercera y gran final de la Copa Movistar 2014 dejando Calcaterra ahora Reboredo otra vez para Calcaterra para presionarlo en el círculo central se desanimó Visa tiene libertad para pensar Calcaterra entrega mal ahí está Rojas viene Rojas para soltar Rojas para salir por izquierda Céspedes para volver y dar una manito en la marca aparecía Maximiliano Núñez pero su rechazo daba con Pacheco Pacheco con Céspedes bien Reboredo la baja Maximiliano Núñez devolución de Reboredo Maximiliano otra vez para bajarla ahora de la asa para jugar con los pies también el arquero Diego Penny el despeje de Penny va a quedarle por aquí a Céspedes la baja Céspedes la tiene Aurich Céspedes casi por el medio mete el picho y la baja Rojas adelantando con Pacheco esperando también Neca Virches se cruzaba en la anticipación de manera correcta Cazulo después va a quedar para la salida del Sporting Cristal con el Josimar Yotun atrás otra vez para jugar con los pies Penny Reboredo esperando de la asa prefieren jugar un poco más largo aguantando Maximiliano ganando Blanco ahora sí Núñez espera Blanco la baja Núñez en la vuelta roja limpiamente dice el árbitro Harold Cummins por el medio ahí está Cuba adelantando mucho lo va a perder no puede Calcaterra va a través el Aurich entrega mal Neca Virches de la asa se presta en la pelota aquí está Lobatón en campo Chiclayano Lobatón para jugarla por el escuño izquierdo viene Ávila listo para encarar aquí está Ávila a ver si pasa Yotun Ávila lo obligan a retroceder un poquito Ávila acomodándose para su perfil sacaron a Ramos otra vez Ávila ganando Visa no hay falta intenta Cristal el despeja como venga por parte de Harold Cummins el bote que va sobrando por aquí Renquifo resuelve Reboredo la baja de la asa de manera correcta otra vez intenta y propone Sporting Cristal de la asa de la asa para el centro a media altura por aquí en el despeja como venga también Valbuena Céspedes Reboredo no controla Renquifo por aquí va encarar Renquifo bien Abram de último pierde a Zurda y a lo que tiene que hacer un zaguero Juan Carlos bien bien realmente lo de Abram fue excelente porque se iba solo el chico Pacheco ahora en este momento en el partido se está jugando más con nervios que con fútbol por ambos lados ojo le conviene más a Aurich en este momento así también porque Aurich está llevándola adelante en el marcador lo que veo con lo que me dijo usted hace un par de minutos atrás Juan Carlos veo un cristal muy apresurado muy apresurado el Aurich es más después de encontrar el gol me parece y ante el gol es más pausado es más seguro que estará en la pelota a buscar la posibilidad de un compañero aquí va con el esférico ahora Lobatone va a Lobatone le va a pegar Lobatone hacia adelante con el Maximiliano Núñez esa cierta tranquilidad para el pase te lo da precisamente el resultado porque el cristal es un equipo que tiene buen pie es un equipo que sabe jugar muy bien pero de ahí sale la pelota apresurada de Cazulo en el medio Lobatone para recibir y entregar de manera inmediata con Calcaterra después en el círculo central Cazulo la van a jugar con Yotun aquí va Yotun lo va a marcar muy de cerca Eneka Vilches Yotun con la pelota Yotun para el centro Yotun para resolver encima lo tiene Eneka Vilches otra vez Yotun para girar y otra vez Yotun para intentar Yotun y Josimar Yotun última línea gana un tiro de esquina el conjunto rimense acercándonos a casi 24 minutos de juego aquí en el estadio Manziche con una muy buena cantidad de gente la última la tercera la gran final lo vivimos disfrutamos y gozamos por la señal de Movistar TV listo entonces Josimar Yotun también en el centro el despeje con todo el rengifo que fue al área tomó su barca encontró la pelota y despejó después Pacheco falta le levantó después de línea la falta de Pacheco Lupanqui levantó sí señor la falta de Pacheco sancionó también Santibáñez ya la tiene Cristal otra vez todo Aurich en su campo Reboredo con licencias para pisar campo rival hacia adelante cuidado Ávila la mato de pecho a ver si lo deja girar por aquí Barbuna la tiene Ávila cortito Maxi Maxi Reboredo le va a entrar pierna zurda Reboredo se le pasa Reboredo por aquí Junior Visa dejando con los céspedes cortita será cortita y al pie con Pacheco ahí está Pacheco Pacheco para el cambio de frente inteligente para aguantar un poquito Neca Vilches porque volvió blanco se pide la mano deja seguir el juez Neca Vilches abriendo con Cuba aquí está la gente de Aurich en campo de la Sporting Cristal Cuba lo va a buscar a Reboredo arriba Reboredo lo baja Reboredo Reboredo se resbala Reboredo 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 Pacheco Providencial para esperar aguantar y defender Pablo de la Aza Pacheco amarilla señores muy barata la amarilla te digo es la tercera para la gente de Cristal esta vez para Calcaterra Cazulo y Ávila también amonestados en Cristal ahora te digo una cosa Fernando tú estás ahí yo la veo de repente unos metros más atrás me parece que es un regalo de Navidad la tarjeta amarilla te digo lo mismo que para Cazulo Cazulo y Calcaterra entran uy y los dos le entran fuerte a Pacheco muy fuerte es muy fuerte la jugada yo creo que si no se calma la gente de Cristal eso va a jugar en contra de ellos felizmente para Cristal que Santibáñez optó por la amarilla tanto en la jugada de Cazulo como la de Calcaterra pero una de esas jugadas me decía por lo menos una roja tranquilamente ahora que estamos en el mes de Navidad creo las amarillas son muy pasivas a ver otra vez en la pelota parada Pacheco ahora en el tiro libre por un extremo Pacheco en el centro la pelota arriba cuidado salvo Peni buscando la salida también Sporting Cristal Maximiliano Núñez dos que van a apretar atrás Reboredo rápido con Blanco lo trata de aguantar un poquito Roja después Cazulo en esa desaparación después había falta la infracción pelota detenida será tiro libre para el Sporting Cristal la que encontró y tuvo Auris en el balón detenido compañeros como es un cabezazo le queda un poco atrás la pelota le queda atrás incómodo por eso no le sale fuerte es Cuba el hombre que va a aparecer por atrás ojo que Cuba va muy bien pero le queda muy atrás le queda atrás a ver la infracción entonces gran gala de la Copa Movistar este lunes desde las 7.30 por S&D Gold TV ya a la medianoche por América TV aquí lo cortaba perdón perdóname Jorge lo ha amonestado con tarjeta María a Visa Santibáñez y le ha contado 1, 2, 3 y Visa le responde pero ¿cuál es 3? si no hice foul ha habido encontrones esta es la primera que recuerdo por lo menos de Visa que ha sido falta de Visa contra Calcaterra ahí está veíamos entonces la entrada sobre Calcaterra amonestado entonces Junior Visa le va a pegar Reboreo sin marca le va a pegar correcto como siempre para un zurdo yotún para un derecho y va a ser este Carlos Labatón le pega Labatón pelota arriba quería ir precisamente Reboreo va quedando con Irvingao y le viene el centro la pelota arriba a la salida arriba y al banderín también arriba y al banderín también sentido va a quedar Eric Delgado será salida señores que le va a corresponder a la gente de Juan Aurich de Chiclayo de repente Eric Delgado después del centro intenta salir a cortar ahí se termina chocando con un jugador con un jugador con Reboreo con Reboreo no termina chocando con un jugador de la gente primero primero Cazulo de Lauric Cazulo vas ahí termina me parece que termina golpeado con al final con Cuba con Cuba me parece y termina golpeado Eric Delgado pero se termina golpeando con un compañero el buen arquero que tiene Lauric que es Eric Delgado y Amet repite a sus jugadores sobre todo Alcacaterra que tengan calma el técnico asume la desesperación de su equipo la temprana desesperación de su equipo y le marca sobre todo Alcacaterra que piense que se tranquilice él y sus compañeros este lunes transmitiremos en vivo la gran gala de premiación de la Copa Movistar desde las 7.30 de la noche vive este gran evento todos los ganadores estarán ahí gran gala de la Copa Movistar este lunes desde las 7.30 por Seme de Gol TV ya a la medianoche por América TV el gol señores gracias producción así estamos sobre los 12 el rengifo y el 1 por 0 hasta el momento en esta gran final el marcador es parcial por ahora para el Juan Aurillo 1 por 0 nada lo ha intranquilizado hasta el momento de Roberto Mosquera está dirigiendo muy tranquilo en la zona técnica muy pocas indicaciones del técnico de Juan Auris ni siquiera se le vio preocupado el momento que Erick Delgado cayó sentido muy tranquilo hasta el momento el técnico de Juan Auris va el buena algo algo habla también en la batona con Santi Bañez y el mismo Cazulo también le dice algo al árbitro lo que pasa es que la gente de Cristal algunos sin Cristal están reclamando a la Santi Bañez permanentemente las amonestaciones recibidas o algún foul que ha cobrado no entiendo pero eso está pasando dejando Erick Delgado le va a pegar ahora le reclaman el tiempo Jorge que hace Auris eso es lo que le dice Cacaterra a Santi Bañez le pega Falbuña la manda a campo del Sporting le está arriba Cazulo después buscando Ávila caía Ávila aguantaba un poquito la botón roja que aquí participa le va a quedar a Irving Ávila lo mira atentamente y lo espera tiene cartulina amarilla y un nervisa Cacaterra aquí va Cristal Cacaterra Cacaterra con la pelota ahora Paolo Beraza esperando Blanco esperando Ávila también la pelota es pasada Jotun que la va a encontrar por izquierda la tiene Sporting Cristal que busca la igualdad uno por cero lo gana Auris otra vez un balón detenido desde el rincón y será para el Sporting Cristal viene Abram viene Reboredo bajan tanto de la ASA como Calcaterra listo Jotun la orden por parte de Santibáñez arriba en el despeje Rengifo hemos llegado a la media hora de juego aquí en el estadio Manziche la gran final que vivimos disfrutamos y gozamos por la señal de Movistar TV sacó mal la gente Cristal sacó mal Jotun en el reclamo no sacó mal sacó del sitio que no era el correcto y le venía diciendo Santibáñez más atrás más atrás habrá ahora lateral entonces para Juan Aurich de Chiclayo de mano se jugó Rengifo retrocediendo Abram metió el botín izquierdo a la pelota después para el despeje Ramos le va a quedar por aquí a Junior Visa aparece Visa Cuba adelantando y lo buscan a Rengifo la quiere bajar pelota pasada Reboredo ahora Brand la suelta de inmediato con Calcaterra lo van a seguir era Visa Calcaterra el globo hacia delante no puede Ávila Ramos Visa descalando un poquito por izquierda aquí está Céspedes pasa Céspedes a uno va Calcaterra con él Céspedes por un tercero Céspedes y le va a quedar larga Céspedes y se le aguanta la pelota aquí va Aurich Céspedes en el centro se le pasa a Cazulo lo busca Rengifo espera Pacheco también aquí está Pacheco va a meter en la mague Pacheco va a aguantar un poquito Pacheco que va a caer Visa con Cazulo el sedeste que gana la pelota por el medio quiere Rojas abajo va a salir Yotun y tiene buena pelota para la contra Sporting Cristal aquí está Yotun esperando por el extremo izquierdo aparece Ávila esperando también en la devolución de Yotun viene Cristal Yotun para el centro de la mague Yotun y lo igual a Cristal aquí le va a quedar a Blanco antes el cruce oportuno se aguantó un poco la bola Balbuena ahí lateral lateral para el Sporting Cristal se acora rápido Lobatón en campo de Aurich Lobatón ahora Cazulo Cazulo para levantar Cazulo para jugarla Cristal que viene arriba Ramos otra vez pelota detenida desde el mismo extremo y es para el Sporting Cristal y otra vez la gente del Sporting Cristal esta jugada es muy buena el hombre que va por la banda izquierda hay un puntazo el hombre del Auri de ataque se recupera y termina sacando la pelota del tiro de esquina y la jugada anterior la de Pacheco es muy zurdo Pacheco no tenía posibilidad para pegarle si viene el tiro de esquina si señor busca la igualdad de Sporting Cristal la pelota pasada arriba para el salto Abran va a quedar con Maximiliano Núñez aquí aparece ahora Carlos Lobatón Ávila le va a bajar la pelota por aquí Ávila viene el centro el despeje el despeje de Ramos salido del cajón grande y hasta acá es el medio sector está Diego Penny le pegó Penny devuelve Penny intenta Cristal arriba Césped dejarlo el Cummins un poco pifiando en el rechazo intenta Blanco arriba para ir por la pelota el arquero Eric Delgado y ponele un poco de tiza para no pifiar esa pelota y después se recupera muy bien el flaco Eric Delgado una pelota arriba a veces difícil para los arqueros pero el flaco el flaco del arquero el árbol tenía muy bien controlada la pelota listo Cuba la tiraba no podía Renquifo no iba a alcanzar tampoco Pacheco ahí va en la salida Sporting Cristal otra vez de la asa Blanco participa de la acción uy quedaron mal tantos Céspedes como Blanco viene Maximiliano viene el árbitro que da la ventaja bien Miguel Santibáñez a ver ahora los dos se van recuperando un poco con mayor dificultad Blanco se puso ya de pie Yair Céspedes algo le dice Blanco a Santibáñez abajo lo va a poner Eric Delgado le dijo algo el que le dolió gritó de alma Blanco el delandero uruguayo arriba no podía Pacheco de la asa será con Céspedes Céspedes que lo supera Blanco aquí está Céspedes y quiere ir con Calcaterra a ver será María con Céspedes ¿no? por la anterior por la anterior a Blanco sí es el segundo amonestado Bisa y Céspedes correcto Fernando Junior Bisa el 27 el 22 Yair Céspedes amonestado San Juan en cristal me lo recuerda Pedro Ávila Cazulo Calcaterra correcto cinco en total ay 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 la pierna de Blanco sí sí no le entró fuerte pero usted como decía que ya le dolió bueno a Blanco bastante porque avisa yo le doy una chiquita acá abajo Reboredo atrás la salida por parte de Cristal entregado Abraham será con Cazulo Cazulo hasta aquí se viene por este sector Maximiliano Núñez Lobatón otra vez Cazulo y otra vez para esperar Maximiliano que va a ser en la diagonal esperando un poco tirarse por derecha Lobatón está Lobatón hacia adelante Loba va a quedar por izquierda no se levantó no se fue esa pelota defendiendo Aurich Ramos presionando Ávila Ramos ahí lateral a sacar del lugar correcto ahí está Josie Mariotini ahora Cazulo va Cazulo 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 para levantar esperando Blanco dentro de la área cuidado tiraba al centro el despeque Valbuena la quiere bajar Pacheco se va a acomodar para su zurda Pacheco van a venir para la marca de la asa también para esperar local Caterra Cépedes se va a anticipar va a quitar la pelota Maximiliano Núñez ahora Cazulo soltando con de la asa esperando Blanco esperando Ávila la pelota que sale más a la posición del arquero Lig Delgado que embolsa la toma y se hace desesperco yo creo que Cristal por momento tiene la posición de pelota pero me parece que en los últimos metros está demasiado apresurado está metiendo demasiado centro Ramoncito ese es todo el problema cuando llegan a tres cuartos de cancha quieren terminar ya la jugada no tienen un poco de pausa el que le impone es Loba por momentos y por momento Calcaterra pero cuando pasa por los pies de los otros muchachos la pelota quiere terminar rápido los jugadores de Cristal quieren terminar rápido la jugada un apunte rápido para complementarlo de Juan Carlos Amet lo manda permanentemente a Núñez por el medio de nueve por el centro no sé si Núñez cabecea ahí está precisamente Maxi Virilio Núñez ahora la batona pasó la pelota por izquierda se viene Josimar Yotune ahí la tiene Yotune se viene Sporting Cristal Josimar Yotune dos para la marca venía primero Cuba y después Neca Birches este último le quita la pelota Neca Birches largo la va a tomar libre de marca Cazulo ahí está Cazulo lentamente nos vamos acercando a los 40 minutos de juego en este primer capítulo deportivo no está ganando momentáneamente Aurich uno por cero con tanto Renequipo levantó la pelota intentó que pase Blanco no podía Ávila pipiaba otra vez en el rechazo a la gente de Aurich la manda lejos Ramos la va a bajar a Brand ahí está Brand entregando con Cazulo Cazulo con Redoredo solicitando por derecha de la asa tiene el tranco para avanzar por aquí aparece de la asa jugándola ya con Irving Ávila que de izquierda se vino por derecha arrancando con Blanco se hace de la pelota ahora el arquero Eric Delgado Jorge esta última jugada es gráfica de lo que decíamos con Ramón Irving que pudo asociarse con algún jugador para buscar en la pared del 1-2 inmediatamente quiso dar el pase de gol y terminó la mano de Delgado es muy difícil esa pelota de la espalda de los centrales es una pelota muy precisa por eso que normalmente habíamos dicho están metiendo demasiado centro la gente del Sporting ya la juega Lobatone van a abrir por el extremo izquierdo aquí viene Maximiliano pisa el área se viene Sporting Cristal esperando Blanco 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 antes Harold Colcumi después para el despeje Malbuena la va a bajar Vilches se viene en salida Auris para picarlo Vilches Casulo la manda fuera del terreno será lateral lateral y va con toda la tranquilidad del mundo tú y yo les cuento que este lunes transmitiremos en vivo la gran gala de premiación de la Copa Movistar desde las 7.30 de la noche vive este gran evento todos los ganadores estarán ahí este lunes desde las 7 por CMD Gol TV y a la medianoche por América TV Ramos Valbuena para presionar Blanco Blanco para quitarla Valbuena para volver a la tranquilidad para la gente del Audi para girar para pegarle arriba ganando en zona defensiva Reboredo otra vez Casulo y quien lo aprieta es Rejifo falta Villamarilla por aquí Casulo será el tiro libre el propio Casulo que lo cobra que pelota de riego de Valbuena antes mano a mano ahí con el nombre del Sporting Cristal la tiene Cristal otra vez Reboredo entregando con de la asa aparece de la asa Davin Céspedes Cummins Rojas está Rojas atrás Ramos así el ademán que le pegaba largo Ramos enganchaba Ramos entregaba con Cuba pasó largo será otra vez para la gente del Sporting Cristal la echaba fuera del campo por aquí Casulo encuentra esa tranquilidad en el toque final en el cual desea tener la clara Sporting Cristal ahí lateral para Aurich ahora sí damas y caballeros tenemos 40 minutos cuidado viene Neca Virches Neca para el centro pelota arriba pasada la va a ir a buscar Pacheco le va a salir al encuentro para aquí de la asa Pacheco por el medio Rojas Rojas cortito Rojas para el amague Rojas con Visa Visa con el balón Visa para el giro con el Calcaterra otra vez Rojas se va a hacer la cara por aquí Blanco para la marca Rojas con el balón Rojas para el control Rojas para tirarla atrás y apoyarse con Balbuena Balbuena con Ramos 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 que estaba ante la presencia por aquí de Loba Ramos que lo va a perder Arriba para el salto Casulo la ganaba Cuba ceró para el Sporting Cristal al final así era Mague la va a tomar por aquí ya mira Óbilo para encarar Óbilo para pegarle ¡Gol! ¡Deporting Cristal! Óbilo, 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 óbilo señores para que lo grites tú celeste que lo estás viendo con la señal de Movistar TV tú celeste que estás aquí en el estadio y tú celeste que te toca celebrar señores Óbilo ganó Óbilo hizo la demanda Óbilo encaró y Óbilo le pegó para vencer al Arquerio Beris Delgado y encontrar en la última en esa recta final bendita de este primer tiempo para Sporting Cristal la igualdad Sporting Cristal 1 Juan Auri de Chiclayo 1 lo hizo con complicidad y no del Delgado Irvin Ávila Juan Carlos Saulita Rabón Quiroga dos cosas puntuales primero el error en salida de Ramos pierde un balón inocentemente recupera Cristal va Ávila la gente de Auri está desestabilizada en la zona posterior y lógico el tiro de de Irvin Ávila tú le dijiste la defensa de Eric fue débil y se convierte el gol de Cristal que lo pone en paridad en un momento difícil para Cristal sin ninguna duda si tuviera que rectificar algo lo que dice Juan Carlos diría no es el premio a la Auri me parece que es un castigo entretenerse la pelota en salida cuidado la pelota larga arriba para el salto Eric Delgado discúlpame Ramón por favor el golpe de cabeza al batón está perfecto por favor de repente es un castigo porque se detuvieron con la pelota se la termina perdiendo Ramos Irvin Ávila que encara que encuentra espacio para pegarle le pega muy pegado al pie otra vez cuidado Riegos en el aporte ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo sacado de ese libro perfecto que uno quiere escribir en la historia del fútbol, como sacado de esa historia bendita que uno mismo quiere crear apareció la pelota y cuando decimos que como casi perfecto cuando uno sueña, juega el fútbol y quiere convertirlo así, la mata de pecho, le queda arriba sensacional, y no para decir más, la definición por parte de Visa, señores se encuentra el segundo Juan Auri de Chiclayo, se repone rápido rápido el Juan Auri para encontrar el desnivel otra vez en el marcador Juan Auri 2, Sporting Cristal 1, golazo en mayúsculas y para todos los idiomas Ramón Quiroga, Juan Carlos Oblita justo estamos comentando el empate que hay un error de repente de ir delgado pero el arquero nunca tiene intención de cometer ese tipo de error pero en la contra se recupera rápido este equipo del Juan Auri y termina buena pelota puesta por Pacheco después sigo cuidado, cuidado te busca no hay nada, falta para afuera falta para afuera falta pero para afuera falta para afuera es una pelota bien puesta por Pacheco para Visa que este al bajarla de pecho la pelota le queda arriba y se manda un chalacón de eso impresionante va por encima de la cabeza de Cazulo lo sorprende al flaco Penning y pone Auri 2 a 1 golazo de la gente de Auri golazo de Junior Visa sabes cuál es el problema sabes cuál es el problema justamente para mi querido productor es que no sé si entra en la votación este gol jajaja eso es a eso iba ha sido Luis Eduardo este puede pelear con el gol de Lovatón y Zúñiga ¿no? es un golazo es un golazo por cómo se va y el contexto también del mismo ¿no? ahora ahora lo que hay que recalcar también es no puede Cristal entender el juego de Auri que es en base a pelotazos opa ¿ya tiene tarjeta o no Reboredo? no tiene tarjeta Reboredo porque esa es tarjeta amarilla esa sí el gol el golazo de Junior Visa ahora ya hay tarjeta amarilla para Reboredo es el cuarto gol de Junior Visa en el año 13 fueron de jugada este ese de Chalaca habría que ponerlo en otra categoría sí con este golazo de Junior Visa ahora insisto el problema de Cristal es que Auri ya está jugando en base a pelotazos largos y no están tomando bien las marcas y sobre todo las coberturas en esas marcas si Cristal no rectifica va a seguir teniendo problemas así a ver pelota detenida y este le va a pegar al arco se nos acaba Dino uno más y vamos llegando casi a los 46 con 11 este le va a pegar al arco ahí va Pacheco cuatro goles de tiro libre correcto Pacheco Pacheco saque de meta señores para el Sporting Cristal lo va a jugar Peri señores Pita Santibáñez se termina los primeros 45 minutos de este centro del campo compañeros abajo Fernando novedades no hay variantes en Juan Auris Juan Auris conserva el mismo once hay que recordar que en la banca de Juan Auris están Goyoneche para el arco de Yair Reyes Josué Estrada Tarek Carranza Manzaneda Coco Bazán y Osnar Noroña son los siete suplentes que tiene Auris que todavía no hace modificaciones Pedro Cristal también sin modificaciones aunque la modificación principal tendría que ser seguramente pasó en el vestuario el tema el tema de leerlo al rival leer lo que hace Aurich y dos recordar que alguna vez Cristal tuvo capacidad para empatar y para remontarle un resultado por ejemplo al Aurich en el torneo apertura ese día también había adelantado a Rengifo lo empató Cristal el 2-1 fue de Aurich y el partido terminó 4-3 para Esporte Cristal ok perfecto va tomando ubicación Raes salió de salió de desde desde vestuario si se va dirigiendo a comunicarle algo a Santibáñez cuando al final hablaba algo ¿no? con el juez Yupanqui todo listo vamos a ver la pelota para estos segundos 45 minutos el equipo chiclayano que va a atacar de izquierda a derecha de su pantalla viceversa lo va a hacer Esporte en Cristal es el sensor el que le están entregando al línea ok por eso salía entonces el juez Giovanni que veo y me está por supuesto acomodándole a Jorge Yupanqui después de tomar ubicación sobre el pórtico de Erick Delgado señores Pito Santibáñez arranca el segundo tiempo de esta gran final aquí en el estadio Vansiche lo juegan y hasta el momento están 2 a 1 grando el Juan Aurillol el Sporting Cristal la pelota larga querida Blanco la va a tomar rápido Maximiliano Núñez ahora Lobatone Lobatone para entrarle Lobatone 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 para pisar el área Lobatone no será con Irving Ávila pero sí con Rojas no va a alcanzar Necavilche no se fue esa pelota alcanzó al final supera Cazulo Abajo finalmente el 23 Celeste para echarla fuera del campo a lateral el lateral ofensivo para Laurich Rodrigo Cuba no puede Rengifo primero Abran me parece que Abraham es lo que reclama Rengifo al final es para Cristal rápido Yosimar Yotunes Calcaterra ahí está Calcaterra la pelota con Reboredo para la salida Paolo Berasa va Paolo Berasa entregando Conan Maximiliano Núñez recuperando otra vez Aurich Baja la pelota Carol Cummins Céspedes Junior Vizas Céspedes Carol Cummins entrega por izquierda falta la infracción Reboredo cometió la falta para adentro estiro libre para Laurich si la falta de Reboredo sobre Pacheco una pelota que la van a disfrutar los dos termina cobrando la falta para adentro sobre el sudo Pacheco que se ha recostado prácticamente bien sobre la banda Pacheco es una pelota bien puesta mira ahí está el agarrón extiende el botín con la mano al final el brazo es la que mete la falta y van los dos centrales no toma precaución el Auri para buscar la pelota para ahora Pacheco con el balón detenido Pacheco cuidado al centro lo busca Balbuena arriba para ganarle a Paolo de la asa esta fue falta esta fue falta esta fue falta es Cuba que intenta tirar la chalaca es Cortina ya está para la salida entonces Sporting Cristal Reboredo la vemos otra vez si es clara la falta no tengo duda cuidado buscando Sporting Cristal la pelota se va a quedar finalmente con Eric Delgado a sacar Delgado arriba Reboredo va a quedar con Reboredo Reboredo con Ávila la baja Ávila aquí intenta organizar la Sporting Cristal falta la infracción por parte de Ramos el tiro el tiro libre para Cristal se la van a dejar a Carlos Labatón ahí va Labatón la va a jugar Labatón a Casulo Casulo Jotun Jotun Casulo Listo Casulo Superando Superando Casulo Aneca Virges Casulo Casulo cuidado Balbuena por un costado ahí está ese varón será señores lateral que le corresponde al conjunto del Sporting de Cristal se corre rápido Maximiliano Núñez Calcaterra aparece Calcaterra Casulo retrocediendo un poquito y abierto por izquierda Josimar Jotun Casulo prefiere por derecha pero se la gira arriba va a poderlo de la asa todo Aurich defiende en su campo incluido Rengifo y al no haber espacios pasa con la gente de Cristal lo que hemos visto en esta última jugada pierde la pelota por insisto por apresurarse ya será lateral antes me parece que cobraron la falta solo Rengifo ¿no? no al final si correcto lo de Rengifo la falta es tiro libre para el equipo Chiclayano ahí está Harold Cummins calientan ya las dos bancas arriba Casulo les va a quedar por aquí a Cuba cuidado Vilches esperando Pacheco Vilches con la pelota doble amague para Vilches levantó arriba cuidado la salida por parte de Peri el despeje que buena pelota de Flaco Peri pero que bien lo de Vilches fijate que le rompe la cintura en el área que hace esa jugada que tenía atrevimiento bien por el Flaco Vilches lo batón largo será con Ávila aquí va a aparecer Ávila 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 Largo no va a alcanzar Ávila el saque de Betes pero el equipo Chiclayano casi casi 5 minutos ahí vamos a ver la repetición por parte de la acción de Neca Vilches en dos tiempos lo rompe Abraham viene el Flaco Pen una pelota difícil para el arquero tiene que escalar y se la jugar el malotazo del arquero hace la cara a Cummins ahí le va a pegar a Cummins el despeje se queda un poco la pelota a ir a buscar la Cuba botín derecho por el medio del campo y en Esporting Cristal no podía Renjifo neutralizar un avance por parte de Lauris con Neca Vilches sacó rápido el lateral Jotun Abran ahí aparece Abran para la salida Cristal Abran Rasante Ávila esperando Calcaterra abierto pidiendo como siempre por derecha Paolo de la Aza ahí está Calcaterra la pelota que viene jugada por Esporting Cristal la perdía presionaba bien ya Rojas soltando a Pacheco rápido Cummins Visa devolución con Harold Cummins otra vez Visa autor de un godazo el segundo y que le da hasta el momento el título nacional a Lauris sobre el Esporting Cristal golpe de cabeza Riboredo en el despeje para controlar finalmente Juan Auri de Chiclayo Neca Vilches Alan Cummins está Balbuena le pegó con el botín izquierdo Balbuena arriba para el salto ganaba Riboredo intentaba Pacheco recuperando otra vez Cristal Alcaterra Blanco la va a perder Blanco Visa Cuba levantando va pasando Neca Vilches la tiene Neca Vilches por el medio está Rojas balón para él presión por parte de Blanco la pierde Rojas falta no hubo falta para mí no hubo falta me gustaría verla porque desde nuestra posición no vimos falta nosotros en la posición donde estamos nosotros está frente a nuestra cabina no hay falta de ninguna manera la pelota es larga la dejaba pasar Riboredo aparecía Diego Penny le pegó largo Penny no podía Ávila por un costado Ramos el control era de Cuba después va soltando Visa se viene se viene Rojas se viene Aurich ahora Neca Vilches Rojas levantó lo quiere Pacheco con golpe de cabeza Alejandro Pablo era asa entregando también ella Alcaterra no puede Maximiliano Núñez Pache con Eca Vilches asoma Aurich lejos del área Renjifo venía Rabatón Renjifo abierto Renjifo en el control de la pelota para tomarla y para entregarla a Cuba después Rojas se viene Aurich no se va a animar Rojas a devolver otra vez con Cuba le quedó mal el globo a Cuba y lateral lateral para el Sporting Cristal Josimar Yotun acercándose para recibir ya la anterior la que reclamaba falta Sporting Cristal que no existió dicho sea de paso Cuba Pacheco la vuelta de Calcaterra para la presión la llegada también de Cazulo Calcaterra dejando el encargo con Josimar Yotun aparece Josimar Yotun la pierde cuidado aquí viene Neca Vilches Lápido Renjifo Lápido Renjifo Neca Vilches le queda un poquito la pelota en el giro a la presión Abrane Neca Vilches abajo Abrane creo que se entretuvo demasiado con la pelota el Vilches porque Renjifo ya le había marcado el sector era para él que podía buscar muy bien la colaboración de Renjifo y se terminó mejor la jugada de Lauriz en una pelota que se entretienen se la termina robando a la gente del Sporting Cristal apura algo me parece en el banquillo Cristal ya le va a contar Pedro en el lateral vendrá Cuba este es un central área listo Cuba para el lateral la tira Cuba cuidado el bote sobraba a Cazulo no salía Erick Delgado el golpe de cabeza no podía dejar el Kubits intentar recoger Neca Vilches para la salida la batona la va encontrando Neca Vilches vete la maga Neca Vilches va a pegarle Neca Vilches levantó lo encontró el guito adelantado a Penny que juega rápido y que propone en la contra para el Sporting Cristal se le escapa un poquito se va a venir Chepú en Cristal se va a venir Chepú no Pedro son los cambios que tiene que hacer Cristal Chepú da Silva de repente un delantero ponerlo a Renzo Chepú que es un creativo y de repente poner a Cossío del lateral y subirlo un poco más arriba a Jotún que en la vez pasada le dio un buen resultado el balón está afuera del campo lo intentado Paolo de la Asa ahí lateral para el Sporting Cristal cerquita señores a los 10 minutos de juego en el segundo tiempo dos para Auris uno para Cristal en la gran final que vivimos disfrutamos y gozamos por la señal de Movistar TV por izquierda Jotún el golpe de cabeza no la va a encontrar todavía la batona el despeje era de Rojas Carcaterra se pide falta que se para dice Santibáñez sale jugando limpio Aurich en el toque Renzo comiza por derecha la presión será de Cazulo la venida por parte de Blanco entregado Blanco a la pelota soltó de inmediato Jotún aparece en el dominio del balón en su propio campo Cazulo ahora Jotún lo batón abriendo con De la Asa ya me contará Pedro quien se va cuidado De la Asa en el centro viene el empate el cabezazo arriba el banderín te escucho Pedro ahora si fue la última de la Asa se va a retirar para que ingrese el pincel Cheput que alguna vez ingresó contra Aurich en el San Martín con el marcador en contra para Cristal y tuvo capacidad ese día Cristal de remontar ese marcador ahora algún replanteo vendrá pero entra justamente Cheput para tratar de curar ese apresuramiento que ya marcaba Juan Carlos Obletas Calcaterra va a ir a la derecha es Calcaterra que va a tomar la posición no específica de De la Asa pero va a tomar el sector derecho hay falta de Necavich se molesta Cazulo se cobra rápido primera participación en la gran final de Cheput entregó la pelota Cávila cuidado viene Calcaterra por derecha pero el Maxi Núñez Calcaterra le va a quedar al Maxi Núñez cuidado con el centro encuentra el botín de la gente de Laulich será tiro de esquina punta pie de rincón para el Sporting Cristal ahí está Maxi Minero Núñez sube a Brane sube a Reborego quiere el empate el conjunto serve cero le va a caer un zurdo sí señor va a dejar cuidado en el centro arriba Yotun la salida por parte del arquero por izquierda Ávila aquí está Ávila ingresando al área Ávila con el balón Ávila para jugarla por el medio con los batones le va a quedar muy incómoda Avisa es solo contra Pacheco ahí va Pacheco cruza la central esperando Renquipo la pelota para Renquipo la vuelta por parte de los batones la vuelta también desde Cazulo o Pacheco que no llega primero el arquero muy adentro la pelota demasiado adentro la pelota de Renquipo muy cerrada termina en las manos el flaco Peni ahí va Blanco le va a quedar la pelota Blanco va a atacar Sporting Cristal viene Blanco Blanco para levantar el centro encuentra la presencia de Harold Cummings será lateral lateral ofensivo para el Sporting Cristal se cobra rápido ahí está lo vemos a Harold Cummings cuidado con la línea a veces por el medio los batones levantando aquí Cristal arriba el banderín arriba el banderín arriba el banderín arriba el banderín mano y bandera arriba el banderín y además posición adelantada sí posición adelantada sí sí hay posición adelantada por eso te digo mano y bandera va a sacar Eri Delegado este lunes, transmitiremos en vivo la gran gala de premiaciones de la Copa Movistar, desde las 7.30 de la noche, vive este gran evento todos los ganadores estarán ahí, este lunes desde las 7.30 por Semedigol TV ya a la medianoche, por América TV le va a pegar Fulgüena, arriba para el salto ganando Renquifo Neca Vilches lo hizo pasar de largo a Casulo, Neca Vilches, la presión será, por parte de Iotun va a presionar también, colaborando un poquito en la marca, pero supera la marca roja, se entrega con Renquifo, viene Auris quiere encontrar la visa con todo Casulo, la pelota por derecha quería llegar Maximiliano Núñez, arriba con golpe de cabeza, Calcaterra se vienen 4, defienden 3 Cristal busca el empate, la pelota con Ávila, Ávila en el empate, arriba, arriba, arriba bandera, bandera, bandera bandera, bandera, bandera bandera, se corta todo me parece que no quiero verla, quiero verla los jueces de línea han estado muy bien pero quiero verla es muy fina muy fina es muy fina, es un pie adelantado de blanco muy fina, pero es posición adelantada es muy fina, hay un zapato y cuando el jugador está adelantado con la pierna que da la posibilidad del gol es posición adelantada bien por el juez de leña está fino usted maestro le va a pegar Balbuña desde el fondo el zapatazo va a mandarla a campo de la Sporting Cristal la baja señores después Abraham entra con pierna zurda habrá lateral el lateral será para el conjunto chiclayano calientan en Aurich no hay todavía novedades Fernando todavía, todavía no hay novedades la tiene Cuba en este momento para el lateral en Aurich correcto, que es un centro y la manda al área se le pasaba a Cazulo pero estaba atentísimo en el fondo regoredo nuevo lateral lo que pasa es que debe ser tan difícil a Mosquera ver el once que le está funcionando muy bien como él ha pensado para hacer un cambio si no hay un jugador que sienta a Mosquera que está cansado me parece que el Aurich no va a mover el banco hasta ahora es el reingifo el que está muerto corrió mucho listo Cuba manos a la cintura ya se la lleva reingifo ahí está Cuba la banda la media luna el despeque por parte de los batones acorrate 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 que cuando lo sacó a reingifo allá en Chiclayo pasó Pacheco de punta y entró Noroña si por la banda y ahí Cristal se le fue el chico eh 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 cheput caída neca Vilches si le picó el tobillo a Vilches como el 1-2 le hizo el 1-2 a lo Quique Pérez 1-2 cheput en la anterior quedó sentido también primera y después en segunda listo ahora esta la otra pimba quedó sentido en la anterior te doy te doy abajo en los dos tobillos 1-2 le mando un saludo al ingeniero que me está llamando ingeniero la regla de los 6 minutos ya te dije hace un libro pero de 6 hojas nomás porque el gol de la gente del Aureo vino al minuto después del empate le va a pegar Pacheco en el balón detenido marcando fuera del área la gente del Sporting Cristal le va a pegar Pacheco cuidado la pelota está dentro del cajón grande no podía llegar Ramos el despeje lo va a tomar por aquí Cazulo va a mandar el pelotazo Cazulo quiere llegar Blanco en el salto la caída de Visa se pedía falta deja seguir el juez para recoger Calcaterra abajo casi rasante el pase con Ávila devuelve Calcaterra cuidado espera Blanco por el medio espera Blanco espera Blanco ahí está Blanco golpe de cabeza está el empate que está el contra Cacaterra le encuentra muy arriba Juan Carlos señores desperdicia Cristal la posibilidad de igualarlo es un contraataque que encuentra muy mal parada la defensa de Lauris que la pudo aprovechar mejor la gente de Cristal ahora hay una cosa me parece que Cacaterra en ese sector le ha dado mucho más salida hay un avance rápido después le queda larga la pelota se le pasa al flaco número 7 Ramoncito lo que pasa es que Cristal está jugando prácticamente con línea de 3 ahora sí claro que sí con Cazulo con Cazulo que ha pasado prácticamente como un central el chico Abram y Reboredo y ha soltado más a Calcaterra y un poco menos a Yotun pero así está arriesgando ahora Cristal ahora te digo una cosa ya está sobre los 15 me parece que después de esta contra Mosquera tiene que mirar el banco ahí va cabrón Férico Maximiliano Núñez dejando el encargo con Lobatone Lobatone Calcaterra Calcaterra para tirar el centro Dava Jalocumi se pedía se pedía algo dentro del área Fernando Fernando si Ramón dígame me puede repasar el banco por favor la parte defensiva que tiene la gente de Roberto Mosquera para defender tiene Josué Estrada que es lateral derecho si quieres un volante tapón ahí en el medio Tarek Carranza es una opción y de ahí Reyes para ir por los costados Tarek Carranza sería buena opción como entró el otro día el primer partido vemos los goles primero lo de Renquifo después lo de Ávila gracias producción así estamos y después esto que es realmente sensacional en la definición Giza y el 2 por 1 en favor por el momento del Auri sobre la puerta en cristal Lobatone para abrir con Jotun se acerca para recibir Ávila ahí está Ávila luchando Ávila quiere Ávila a ver si se cobra o no retención va a ser con Jotun Jotun y Pide Ávila Jeput 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 entró izquierda de Jeput arriba cuando se pensaba se metía Ramón que mano que saca Delgado que mano del loco Delgado impresionante con esa mano salvaste el error de repente el primer gol importantísimo la mano del loco Delgado se corre rápido cuidado viene Cristal arriba en el centro una borrilla oh mira el banco te están cacoteando el rancho te están cacoteando el rancho ahora Jotun será con el Carlos Lobatone tiene primera habilitado pasaba Blane a dos tiempos va a tomar el arquero Erick Delgado este lunes transmitiremos en vivo la gran gala de premiación de la Copa Movistar desde las 7.30 la noche vive este gran evento todos los ganadores estarán ahí este lunes desde las 7.30 por CMD Gold TV y a la medianoche por América TV la va a esperar a Reiki la ganaba con golpe de cabeza después quería Lobatone a ver brazo izquierdo arriba falta los sanciones Antibáñez estiro libre para el Aurich algo reclama Casulo tendido Neca en esa última atajada de de Erick él ataja de esa manera porque él conoce a Renzo lo conoce mucho y él sabía que Renzo le iba a mandar a ese palo justamente que buena pelota fíjate ahí la está moviendo de nuevo a ver está el planchazo de Lobatón sobre sobre Vilche no 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 se pone de pie no 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 pararse Fernando Neca Vilche no es más va a ser atendido en este ya está siendo atendido en este momento por la gente de la camilla que va van a retirarlo a un costado a Neca Vilche que recibe un impacto de parte de Lobatón conversa Mosquera con su asistente todavía ninguno hace trabajo diferenciado de los suplentes que tiene en este momento Juan Auris este es un momento Ramón delicado para Auris veo a a muchos de sus jugadores agotados y conversando muy agotados muy agotados entonces se han tirado muy atrás se han echado muy atrás y darle esa posibilidad de tener la pelota que sale y lo complica ese que está caído Neca Vilche que se metió un partidazo me parece que está cansado me parece que este ese pelotazo del planchazo creo que es Lobatón el hombre que va a disputar la pelota con él me parece que ahí se va a venir un cambio y me parece que es hora que refresque Roberto Mosquera el medio sector de la cancha porque la contra que tuvo en Alcaterra hace un par de minutos atrás ahí te das cuenta que tú tienes que tener un mejor equilibrio en el medio sector del campo a ver le va a pegar Pacheco va Pacheco Pacheco levantó la pelota se va perdiendo fuera de la cancha será señores saque de meta para el Esporte Cristal y lo cobre rápido el propio el propio Reboredo ahí va Calcaterra la salida será con Cazulo va tratando de pisar tratando de recuperarse al 100% Leca Vilches fuera del campo y pidiendo poder ingresar nuevamente con Díaz Aurich ahora si levanta el brazo derecho Leca Vilches avisando a las Antibáñez este todavía no lo aprecia cuidado Calcaterra tira el taco va a ser por derecha viene por aquí el Maxi el Maxi para el centro esperando Ávila esperando también antes Blanco Cuba la pelota con Ávila el Celeste que va a recuperar dejándole el encargo a Shepud va a pasar Maxi Lúñez esperando por el otro extremo ahí está Shepud Shepud para el centro la pelota larga el despeje con todo por parte de Harold Cummins quiere bajar la Leca que ya está en el campo de juego vamos a ver ahora por izquierda Shepud habilitado viene Cristal Razate telepaca gol 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 de Portini Cristal Apareció por el extremo izquierdo señores Shepard Para tener esa tranquilidad Que se pedía para tirar la pelota recente Y después se le anticipó a todo el mundo Metió el botín Apareció para decir que esto todavía no está definido Ni siquiera parcialmente Calcaterra Es Morten Crestal 2 Auris no lo hizo Calcaterra, Juan Carlos Aulitas Ramón Quiroga Y de repente ese es el premio a un jugador como Calcaterra Que tiene por decirte algo diferente Nunca da una pelota por perdida Apareció en una posición donde no estaba acostumbrado a verlo Va jugando en la posición que está después del cambio de la asa Y termina haciendo el empate Bien por el Paco Calcaterra Y de repente, de repente No te voy a decir que es un castigo Porque me parece que la gente de Lauri Estaba necesitando un cambio Me parece para refrescar un poco el medio sector de la cancha Ramón Esto se veía venir El gol cayó por el propio peso del partido Ahí a María para Rengifo, ¿no? Sí, por la jugada contra Abraham Le fue muy fuerte Sí, tanto que Abraham no le aceptó la mano extendida a Rengifo Terminó Abraham en la pista atlética Sobándose el tobillo Y para terminar un poco la explicación Esto es producto de que muchos jugadores de Auris están cansados Entonces, Roberto prefirió mantener el grupo Y bueno, ahora el partido Les dije Es un momento delicado para el equipo chicayano Muy delicado Volteó Roberto Mosquera Y ya ordenó que Josué Estrada Venga a la cancha Va a ingresar en cualquier momento Josué Estrada va a ser la primera variante de Juan Auris Lesionado Cazulo Tras la última jugada Muchas fricciones en la cancha Debe ser No sé La décima ocasión en que uno se levanta dolorido Y que se Había chocado con alguien Ok, aquí pegando la pena Cantame, Fernando ¿Quién se va? Se va Neca Vilches Está cansado y además se ha dolorido Todavía no se ha podido recuperar Camina con dificultad en la cancha Y por eso va a salir del término Neca Vilches Y después segundo Pacheco Lo que ha recibido, ¿no? En estas fricciones que otorga Como es lógico Una gran final Pacheco Pacheco dentro del área Pacheco lo va a pegar Pacheco No sé si le agarró mordida Me parece que le agarra al final Sí Con algo de dificultad Calcaterra Calcaterra por el extremo derecho La juega rápida con Maximiliano Brúñez Ya espera señores También Blanco Espera Ávila Y en el centro La pelota arriba Ávila Le va a quedar el Cheput Le va a entrar con pierna zurda El despeje con todo señores Está de candela Esta gran final La tiene Cheput Espera Ávila Ahí viene el balón con Ávila Para apoyar Para dar una mano Para que se apoyen en él Aparece Renzo Cheput Que pedía también Pero antes Jotun para tirar el centro Ya está Pacheco En el despeje Pacheco Ahora buscaba Con golpe de cabeza Renquipo Ganaba Cazulo Atrás el apoyo Con Penis Lo que pasa Que el ingreso de Cheput Le da la pausa Que necesitaba La gente del Sporting Con un Calcaterra Que ha ido por la banda derecha Que por momento rompe la línea Termina de repente Mejor la gente Hasta este momento Del partido El partido Está para cualquiera Ese que tiene la pelota Está golpeado Que es Finch No puede caminar ya Cuba Tendido Me parece algo acalambrado Es Viza Tira el centro Cuba Cuidado Pacheco Quería pegarle en primera El cruce oportunísimo Para la gente de Cristal Por parte señores Dele Piqui De Azulo Será a tiro de esquina Se va a dar el cambio ¿No Fernando? Por eso se aguanta Estrada Porque lo ve a Viza También ha calambrado Y él tiene que entrar Por Vilches Espera la orden De parte de Mosquera Para decidir Por quién ingresar Todavía no se atreve A ingresar El chico de Estrada Finalmente se va a ir Se va a ir Vilches Y va a ingresar a la cancha Josué Estrada 18 años Ha jugado 23 26 partidos En el año Ha marcado un gol Precisamente Se lo marcó Sporting Cristal Ahora les cuento algo En cuanto a remontadas De Cristal Les mencioné una Contra Aurich Pero no fue la última Remontada de Cristal Ahora les cuento Ok Desde el rincón Entonces Será a tiro de esquina Para el Aurich Se va Se va de la cancha Vilches Se recupera también En la cancha Ahora Junior Viza Va a continuar Ok perfecto Viza entonces queda Y hay un error Se va Neca Vilches Hay un error técnico De Santibáñez Porque entraron A A Masajear Dentro del campo A Viza Y Viza tenía que salir Del campo Para poder entrar Ahí está En el punto Pío Rincón En favor de Aurich Viene en el centro Pacheco le pega Pelota arriba El despeja de Abraña El complemento Por parte De Maximiliano Núñez En primera Blanco Viene Núñez Va a encararse Viene Núñez Y va a acompañar También Blanco Va a acompañar Ávila Viene Núñez Levanta la pelota Quiere Ávila Espera también Blanco El despeje Va a recoger Irven Ávila Metió la mague Se lo comió Estrada Cuidado el centro Le va a quedar a Cazulo Le va a entrar en primera Cazulo Cazulo Un centro para pegarle Le pega muy por encima Del arco Del loco Delgado Le queda los 90 minutos Reglamentarios 17 minutos Si seguimos empates ¿Qué pasa mi estimado ¿Qué pasa mi estimado Pedro? Van a jugar 30 más Y si sigue el embate Penales Hace exactamente un mes El 20 de noviembre Fue la última remontada De Cristal Fue contra Alianza Hace exactamente un mes Ese día también Pito Santibáñez Llegará el tiro libre El balón detenido Todo Cristal en su campo Arriba el centro Sale y descuelga Inmenso como él El arraquero Diego Peni Saca a Peni Apura a ver si viene Irven Ávila El regreso por parte De Balbuena Va a cubrir Balbuena Ahí está Balbuena Gana Ávila Se va a venir Jorge La segunda variante Juan Auris Se va a ir Junior Visa No puede seguir Le dan Le comentaban al asistente Técnico de Roberto Mosquera Que tiene un fastidio En la parte baja Del tobillo Y por esa razón No va a continuar Va a ingresar De Yair Reyes Ok perfecto Ahora lo decíamos Si esto termina igualando Después de esta Porque viene la batona La pelota es larga Será con el delgado Si hay una Si hay una extensión De tiempo Ese va a ser el alargue Si hay una definición Me parece que con los cambios Productos Las lesiones y los golpes Pierde Auris A dos que estaban fijos Desde los 12 pasos Seguramente Seguramente Pero lo que si veo Y largamente Ese que están más completos Tísicamente Es la gente de Cristal Que la gente de Auris Ya le tocó También Calca a tierra La pelota Será con Maximiliano Nuñez Viene al centro Ávila 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 Golpe de cabeza Al área chica En el salto También importante Lo de Eric Delgado Estrada Dejaba pasar Céspedes El largo Lo de Harold Cummins Auris empieza a tirar La pelota La tiene Reboredo Casulo Casulo Después Carlos Lobatone Casulo Apareció Casulo La tiró Casulo Maximiliano Núñez Listo para encararlo A Harold Cummins Cuidado El centro La pelota Al área La baja Estrada La acción de Estrada El despeje Por un costado del campo Se va a dar el cambio Fernando Va a ingresar el número 20 De Yair Reyes Va a ser la segunda variante De Yair Reyes Va a jugar su partido 17 en el año Él debutó Con camiseta de Sporting Cristal En el año 2011 Se va Junior Visa Se va Visa Se le acercó Cuba Y algo le dijo Mosquera En Cristal Apenas un cambio ¿Sabes qué le dijo Cuba Mosquera? ¿Qué le dijo? Que le pregunte a Rengifo Si tenía aire Ingresa Con el número 20 Y ahora se ha decidido Que ingrese Goznar Noroña No da más Rengifo Ok Otro fijo Desde los 12 pasos ¿Ah? En una posible extensión ¿No? La pelota larga Cuidado ¿Sabes qué pasa? Que en el último partido Cuando saca Roberto A Rengifo Ahí es que Cristal Se le va encima Ya no había quien controle el balón Por eso es que tiene que pensar dos veces Pero resulta Que esta vez Si está mucho más cansado Pero yo prefiero aguantarlo A Rengifo cansado Pero aguantarlo ahí Porque si lo saca Rengifo Se le va de Cristal con encima Se iba a Rengifo Vemos los goles Precisamente abriga el cambio Ya está encima Ya está encima Va a perder El hombre referente en el área La gente del equipo de Laurus ¿Eh? Yo lo dejo a Rengifo ¿Sabes qué le tiro? Una bolsa de aire Le tiro a Rengifo ¿Qué querés que te diga? Lo aguanto ahí El golazo de Visa Y el 2 a 1 Y después la igualdad de Calcaterra Con un muy buen servicio Delante Los defensas Arrasante Centro matador Por parte de Jeput Ahí va en la salida Ahora Aurich Aparece Rojas Entregando con Deyair Reyes Aparece Deyair En el toque de inmediato Acone a Pacheco Pacheco después A Rengifo Con todo en la salida Cazulo Otra vez Cuidado Lo buscan a Pacheco La pelota es larga Se habla de la misma La arquero peni Controlamos exactamente 77 y 31 Le va quedando Al compromiso 13 minutos En los 90 regulares Va a ingresar Osnar Noroña Que nos dijo Fernando Se va a ir a Rengifo En el tercer y último cambio Que hace Roberto Mosquera Le quedan dos modificaciones todavía Para el compromiso El Sporting Cristal Lobatón Lobatón con Maximiliano Núñez Quería bajar la Cepedes Controla Sporting Cristal Maximiliano Núñez Y hasta Josimar Yotune Mientras el caco Aparece Bran Para jugarla en devolución cortita Con el 14 Cuando Josimar Yotune Carlitos Lobatón En la recepción Maximiliano Núñez Cuidado Blanco Espera Irving Ávila En la salida Estaba también Balbuena De Yair Reyes El control ahora Por parte de Cuba Abriendo por la derecha Con el Rengifo Aquí está Hernán Rengifo Pidiendo la pelota Ya de Yair Reyes Va a pasar Cuba A retroceder Un poquito De Yair Reyes Rápido también Estrada Ramos Círculo central Ahí está con la pelota Rojas Aparece Rojas 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 Rengifo Ya viene Rengifo Cuidado para pegarle a Rengifo De esta forma La pelota se va a perder Hasta por el otro extremo Fuera del campo Al lateral Agotado Muerto No puede más Pero pareciera que ha vuelto La calma En los dos equipos Los cambios Han hecho que el partido Nivele El nivel No hay un cristal agresivo Después de encontrarle a Mar El empate Calcasterra Estacionado No salió con la continente En ese barrio El charapa Vamos a ver lo que propone Roberto Mujer La vez pasada Lo puso Cuando hizo este cambio Lo puso a Pacheco de punta En Oroño Se recostó una banda Para hacer el mismo trabajo Para tapar un poco La salida Del hombre que trabaja Por la banda izquierda Que es el número 14 Del Sporting Cristal Que es Cheput El bote Cuidado Lo sobre Estrada Se viene el Sporting Cristal Ahí va a aparecer ya Ávila Pasando Calcaterra Habilitado Calcaterra Y largo el servicio Algo incómodo Igual le alcanza La pelota En el dominio Con el botín derecho Se la va a tirar Por aquí A Cheput Bajaba Cheput Casi el balón Con el Yotun No va a alcanzar Yotun Estrada Lo batón La va a encontrar Por aquí Por la izquierda Cheput En el centro Blanco 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 Te lo puede Calcaterra Calcaterra Será Será desde el rincón Va a ganar Un balón detenido La Sporting Cristal Tiro de esquina Y esto es lo que defendía El Charapa Rengifo La pelota parada Está perdiendo Un hombre importante En el área A favor Y en el área En contra A ver Desde el rincón Por eso es que Tiene que bajar Noroña Ramos Va a ir con Blanco Se cobra La pelota Le queda atrás A lo batón Lo batón En la devolución Cuidado Que propone la contra De Yair Ríguez Para el Auris Pasa mal La batón La va a tomar Cuidado Pacheco Abriendo con Osnar Noroña Vuelve con él Y va a salir a la marca Con todo Cazulo Falta Para mí no hubo falta Para mí tampoco Quiero verla Pero de acá No hubo falta Desde acá tampoco Para mí sin verla Me parece que se la roba Muy bien la pelota Cazulo Noroña Cuando le intenta Recesionar el número 7 Ahí está Limpio Cazulo No hubo absolutamente nada El que retorna rápidamente Para cubrir las marcas Es Ávila Que con el gol que marcó Cerrando el primer tiempo Se convierte en el goleador De que está en la temporada Con 20 tantos Incluyendo Dos dobletes En los últimos 5 partidos A ver Le va a pegar Pacheco En el balón detenido Lo busca Aurich Le va quedando Al compromiso 9 minutos En el tiempo regular En los 90 En esta tercera Y gran final Que disfrutamos otra vez De la señal de Movistar TV En el centro Se le entregan prácticamente Al arquero Penny Que mal le ha pegado Pacheco En esos tiros libres De los costados Muy cerrado Muy en las manos Del jugo Penny Todas 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 Ya está Jugando ese balón En el fondo Gran El toque con Cazulo Reboredo Abierto Calcaterra Que manda más adelante Y casi por el medio Maximiliano Núñez Deciden por la izquierda Aquí está Josip Marquio Tull Cazulo Levantó la mirada Se mueve un poco Para tener libertad Para tomarla Sheput Antes por el medio Reboredo Calcaterra Aquí le sale el encuentro Yair Céspedes Calcaterra Se acerca también De Yair Reyes Calcaterra Va cayendo Falta Arriba Arriba el banderín De Yupan Que ratifica Santibáñez Hay tiro libre Para adentro Y le corresponde El Sporting Cristal Y va Abraham Y va Reboredo también ¿Y queda quién? Cazulo con Yotun Ok En el tiro libre Rápido Lo cobra Cristal Pero no Cazulo con Yotun Y ninguno de Aurich Aurich que tira Todo su equipo A propio campo Lobatón A ver Esperando Sheput Lobatón Cobraba El tiro libre Cuidado que se vienen Para la salida Cinco jugadores Viene Ramos Viene Roja Viene Noroña Viene De Yair Viene Pacheco La pelota será Con Deita y Reyes Cortito con Céspedes Espera Pacheco Pisa el área Ramos Esperando Noroña Cuidado con la sorpresa De Rojas La pelota Al área Chica Arriba Después Atento El arquero Peni Es una Rápido Con Sheput Es un centro Que debe crear Algún peligro Después la contra Que mete Mucha gente Lauri En el área Y termina Con un centro Alto Que muere Y ya no está Rejifo Ramón Yotun Cuidado Aparecía También Ávila Para jugarla Yotun Falta Pelota detenida Tiro libre Señores Es para Cristal Ramón Y esa falta Le va a crear Mucho más peligro Que la contra Que hizo recién La gente de lauri A través de ese centro Que termina En la mano El flaco Peni Porque eso es una pelota parada Tiene muy buenos pegadores Está Lobatón Está Bayotun Se la han dejado a Loba Va ahí cerrada Y está metido en el área Está como loco Como loco Amet Porque no quiere Que vaya Reboreo Al balón parado Está Reboreo Y está Brown Metido ahí Está Calcaterra También metido ahí Que ha regresado Calcaterra Para la contra Calcaterra y Cazuro Dos hombres rápidos Para la contra Del equipo chiclayano Le va pegando Lobatón Balón detenido Cristal busca el tercero No quiere ir a la larga Lobatón Lobatón Frente al balón Llegará la orden Por parte de Santi Baño Lobatón Al centro La pelota Arriba Se paró por avión Silvato antes Porque El juez de línea De ese lado Que es el segundo No ha cobrado No, no No estaba levantando De la barrera Absolutamente para nada La falta ahí Si ha cobrado algo La ha cobrado El árbitro principal Que es Miguel Santibáñez Comete una falta Creo que lo agarra Y le ha sacado Tarjeta María La tarjeta María Perfecto Bueno Mira Cazuro Está yendo a un error Estamos bien de los ojos Ustedes maestro Mira Cazuro Estoy bien de los ojos Pero no de los oídos Hay mucha gente gritando En la tribuna Cusado Juan Carlos Le va a pegar Balbuena Ahí está Balbuena Pelota larga Arriba 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 Pacheco Noroña Le queda Noroña Cuidado Avanza señores El Juan Gauri Salse dentro Habilitado Cubano Cuando llegaba casi la pelota Por inmediaciones De Cuba Arriba Fue señores Faltan cinco El banderín Cuando faltan cinco Y es que hemos entrado A la recta final De este compromiso En los noventa Reglamentarios Dos por dos La pelota es larga Cuidado que busca El Sporting Cristal Arriba Para el Salto Estrada Infracciones de Ávila Infracción de Ávila Ávila tiene dos Dobletes En los últimos cinco partidos Ahora no quiere que vaya Abraham Perdón Ahmet no quiere que nadie vaya Por eso le dice a Cazulo Dile a Reboreo Que no vaya y ordénalo Ordénalo a Reboreo Si hablamos de una efectividad Hay importancia Rengifo en su momento Para la definición En lo de Ávila también Importantísimo En Chiclayo Y ahora aquí Para poder marcar El empate Pedro Si Ramón Sabe quien los ordena Acá en la cabina Nuestro amigo Eduardo Aralba Hombre de Trujillo Corresponsal de SMD Y de la Copa Movistar Y que acaba de terminar Una maestría En administración Perdón de negocios Ajá Así que felicítalo ahí Tremendo Aquí baja la pelota Sheput Se la baja Yotun Adelantó señores Yotun la pelota No puede Blanco Ganaba Balbuena Dejó pasar De Jair Reyes Viene Auris Aparece Cuba En primera Compas Checo Pide Noroña Que está libre La vuelta por parte de Abraham El despeje de Abraham Con pierna zurda La quiere bajar Noroña Pero se va a acercar también Para la marca Para dar una mano también Para apretar un poquito Sheput En el control Estrada Ahora Cuba Cuba Espera Estrada Primero Noroña Ahí va Noroña Con la pelota Noroña La tira al área Es muy cómoda Con el arquero Penny En el campeonato Que consigue Auris En el 2011 Pedro Van a la larga ¿No? Con Alianza Claro que sí En ese tercer partido En el nacional Y ahora Estrada Toma la posición Clara de volante De lateral volante Mientras que Cuba Ya queda una posición Por derecha Mucho más adelantado Aquí está con el balón Ahora Rojas Lo que pasa con Calo Me pareciera que la gente Del oro Y por un momento De esa línea de tres Para salir a la usa Con este que tiene la pelota Para salir un poco más A Estrada Y este número 20 Que ella ahí Ya la tiene rápido Para jugarla La gente Señores Ahí está Justo estamos hablando De él Para usarlo por salida Por derecha Ahí está De Jair En el toque con Estrada Cuidado El centro pasado Buscando Césped Dentro del área En el centro Será señores El tiro de esquina Y en cuestión de definiciones De la larga Y de penales Fernando Cristal Que ha tenido O perdón Mi estimado Pedro Que ha tenido Sporting Cristal Tuvo dos derrotas Por penales La del año 98 Contra la U Y la del año 2004 Contra la Alianza Dos definiciones Por penales Y dos derrotas Ok perfecto En el balón detenido Cuidado El balón en largo La pelota arriba En el despeje Por parte De Reboredo Cristal Tiene una definición En el 91 Con la U Sin temor de equivocarme ¿No? Acá me lo ratifica Sí pero Era distinto el campeonato Ah no Seguro Seguro De manos En apertura Clausura No ha habido eso Correcto Ahí va con el balón Ávila En aquella copa Libertadores Después que enfrentan A los colombianos ¡Jopuda al arco! Han dado Dos minutos más De tiempo adicional Correcto Bien parado El loco delgado Dos minutos después De los 90 Perfecto Gracias Gracias Fernando De Jair Ahí va De Jair Reyes De Jair Picando la pelota Para Andoroya La salida Por parte de Pérez El toquecito Con Reboredo La salida De Reboredo La participación De Calcaterra Que le dio la igualdad Al conjunto De la Sporting Cristal En esta gran final Sobre el Aurich Calcaterra Arriba Estrada La baja Estrada Señores Ahora Cuba Pasa Estrada Se va a meter Al área Noroya Se va a meter Al área Pacheco También Cuidado La tiró fuera Juan Carlos Ramón Tuvo el campeonato La tiró afuera Solo Pacheco No lo puedo creer La tiró afuera Con el tiempo suficiente Bien Noroña Que la deja pasar No sé si Tiene la intención De dejarla pasar Bien por el centro Bien por el centro Se le pasa a Noroña Y Pacheco Ahí Ah no Ay Pacheco A ver Quiero verla Quiero verla De nuevo Quiero verla Porque Ay Pacheco La tira afuera La tiró afuera ¿Qué vas a hacer? La tiró afuera La tiró afuera Ramón Tuvo en sus pies El gol Ahí está Esta toma Esta toma Buah Fuera Mira para cruzarla Es zurdo Pacheco Tiene todo el arco de frente Metele el zurdazo abajo Cruzá la pelota Y estaríamos comentando Otro tipo de cosas Quisieron darle un valor agregado A lo que desperdició Blanco En la primera final En Chiclayo Hoy el valor agregado También será para Pacheco En esta última acción Y se ha dado otro aire Ahora dice En estos últimos minutos Ojo Natín Estrada Aquí aparece señores Estrada La tiene Aurich De Yair De Yair Ahí va De Yair Reyes Va a hacer el pique Pacheco De Yair Reyes Con el balón De Yair Reyes Abriendo por izquierda La tiene Césped Decena última Me parece Los 90 regulares Le va a pegar Ahora Cazulo Va a volver roja Vamos a tener tiempo extra Vamos a tener tiempo extra Te acordás La de Pacheco Que pega en el palo en Lima Sí, correcto Pero esta tiene más valor agregado A lo que se quiere comparar Con lo que estuvo También Blanco En Chiclayo Y lo que pudo significar Un gol más Para Quintal Hay una distancia Hay dos hombres Adelante de Pacheco Para que le pegue Uno en el flaco Que está en el arco Y otro el hombre Que sale de la posición Mientras Blanco En el Auris Estuvo mano a mano Solamente había El arco A disposición Y termina pegando La pelota ahí En el palo Esta va a ser la última Le va a pegar Señores Le va a pegar Pacheco Se adicionaron dos Mirá la balbuena A dónde va 20 segundos Para que esto termine En el tiempo regular Le pega Pacheco La pelota arriba La busca Balbuena No va a alcanzar Será tiro de esquina Todavía alcanza Para un poquito más De emoción De los 90 regulares Sí señor Va a ser Pacheco Te digo una cosa Las palpitaciones De las camisetas Celeste Ahora Se han quedado estacionadas No están palpitando Después el tiro de esquina Volvemos a las palpitaciones De nuevo Ahí va señores Pacheco Balón detenido Va Pacheco En el tiro de esquina La pelota arriba Cuidado el golpe de cabeza Señores Tenemos alargue Ha pitado el señor Santibáñez Vamos a jugar 30 minutos más Aquí en el estadio Manciche Emociones al máximo Han terminado Los 90 minutos regulares Dos Juan Auri de Chiclayo Dos Sporting Cristal Al igual que en el 2011 Se llevan haciendo O sea se han hecho mutuamente Se han hecho Han sumado 28 goles entre ambos 28 goles entre ambos Se han hecho este año Ahora Me apuntan bien Si observamos Lo que es la La definición De mejor gol También están Agente Cristal y de Lauric Señores Arranca el primer tiempo Suplementario Aquí en el estadio Manciche Trujillo Dos a dos Lo están igualando Sporting Cristal y Lauric En esta gran final Que vivimos Disfrutamos y gozamos Por la señal De Movistar TV Desde el fondo Abran La pelota es larga Esperando que la tome Irving Ávila Así es la cortina Correspondiente Acompañando Ramos En la marca Ahí va Estrada Estrada Cuba Es lo mismo La pelota es larga En el lateral El control El control será De Yotun Ahí está Lobatón Lobatón Entregando Con el Maxi Núñez Que se vino Para el estirmo derecho Ahí está el Maxi Yotun 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 Casi al punto blanco Al punto blanco de penal Descorda bien Irving Delgado Estrada Esperando de Yair Reyes Control finalmente De Rodrigo Cuba Con la presión Encima de Carlos Lobatón Minuto con 30 De estos primeros 15 Que se van a jugar Y van a ir armando También la placa Que tendrá el campeón Del 2014 La Copa Movistar Atrás Eric Delgado Harold Cummins A la altura Fernando Pedro De las grandes definiciones De las grandes copas La Copa Movistar Esperando recibir la placa Bien del Aurich Bien del Sporting Cristal Lobatón Última línea Alcanzar Ávila Ahí está Ávila Viene Ávila El toque de Ávila Con Yotun La participación de Yotun Para superar cuidado Yotun en el centro Esperando Blanco Le queda por aquí El remate Volvía Maximiliano Núñez Para levantar Renzo Chepud Para defender el Aurich El golpe de cabeza Para quedar por aquí La pelota con Ávila Tranquilo A ver Y de los dos Que al final Ese balón se convierte Como usted bien Dice En una galletita Me imagino El grito delgado Para sacar esa pelota Ahí ¿No? Yotun 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 Lo decíamos La copa Vamos a estar lista Para recibir la placa Del campeón Además Pedro Los kabukis también Listo Ya rellenos de papel ¿No? Ahora hay una cosa Si eso se va a ver Cuando se consagra Cuando se consagra el campeón Es complicado De explicarlo en palabras Pero El lanzapapel Para hacer más fácil Un cañón de papeles Pedro Hay una cosa No sé cómo debe estar corriendo el viento No pero La gente de De Lauri Está a favor de viento Ahora Calcaterra Ahí va a ir con la pelota Ahora Ávila Entregado a Blanco Maximiliano Núñez Aparece Maximiliano Núñez Porque se desentendía Blanco Claro pero si Blanco iba a la pelota Había posicionado Se le pasa a Cazulo Atrás Reboredo Esperando a Brane La presión por parte De Noroña La pelota fuera del campo Será lateral Lateral Que le corresponde Al Sporting Cristal Ahí Reboredo La pide Calcaterra Asumiendo Calcaterra Que el lateral Le quería sacar Desde el costado Reboredo Abran Jotun A Cristal todavía Le quedan cambios Ahí está Renzo Chaput A los camarones A Med volteó al banquillo Y me parece que Que hay algún tipo de novedad En muy ratito Calcaterra Tan solo un cambio En cristal Cheput Este es un valor También agregado En esta extensión De tiempo ¿No Juan Carlos? Si lo que pasa Que también Ya se puede estar Pensando en los penales Correcto Quienes son los mejores Pateadores de penales Y ahí hay que saber Mover bien las piezas Cualquier refresco ¿No? Claro Cásulo A ver cambio en cristal Cuéntame Han llamado a Silva Ok entonces Cuidado La pelota para Blanco Arriba A ver quiero verla Ya había levantado la bandera Raes Si señor El primer juez de línea De acá de Raes Vitor Raes Pero También hay Si señor Dos Los jueces de línea Han estado Muy acertados Perfecto Perfecto Me voy a quedar Con la palabra Que usted me dijo ¿Cómo me dijo La última ¿Cómo me dijo La última palabra Sua? Perfecto 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 Los dos Rojas Ahora lo tocaba También de Cuba De Jair Reyes Ahí va Aurich De Jair Reyes Se perfila De Jair Reyes Va a pisar en la arbia Ahí se viene Aurich Cuidado De Jair Ahora bueno Abajo lo terminan Golpeando a Penny Abajo terminan Golpeando a Penny Señores Te digo que el flaco Penny Termina golpeado Pero bien Este de Jair ¿Cómo se desprende? No es una casualidad Ramón Porque justamente Él está fresco Claro que está fresco Por eso te digo Nauri Los que tienen que hacer eso Son él y Noroña Está fresco De Jair Fíjate cómo termina Pasando en velocidad Y justo se iba a juntar Con Noroña Porque Noroña Fue el que termina Golpeando De manera casual En busca de la pelota Diego Penny Ha quedado ofendido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí 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 Fíjate Ahí viene de Jair Pasa en velocidad Reboledo no llega Cazulo llega A tarde al cruce A ver quiero ver Uy Si lo golpea Claro si lo golpea Lo golpea fuerte Al flaco Penny Bueno el arquero Tiene que ir ahí El arquero no tiene Otro recurso Y termina golpeado Es el riesgo Es el riesgo que toman Los arqueros A ver Ay flaco recuperate No voy a decir que te golpearon El ojito por favor Ahora a la hora Del calentamiento Pedro Los dos calentaron O sea no me refiero De que Araujo Va a trabajar a Penny Penny se retira En un momento del arco Y hasta Araujo Lo trabaja ¿No? Sí claro Claro que sí Ahora Habían hablado De lo que era El freno Del partido Para Cristal Por ejemplo ¿No cierto? El tema de dosificar De no poder repetir La intensidad De los 90 minutos Tanto así Que incluso el técnico Amet se ha sentado Por primera vez En el partido En el banco Y Da Silva Que había sido llamado Para entrar Se está colocando Nuevamente El chaleco negro Para seguir calentando A ver Quiere recuperarse Por fin Lora Lora sentarse ¿No? Está calentando Un poco más El arquero ahora ¿No? Sí 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 claro Este Alexander Araujo Que jugó un partido El último Si no me equivoco Allá en Arequipe Hizo muy buen partido Hicimos con ustedes Ese partido ¿Se acuerda Cómo le costó Las escaleras Que subimos allá Eso sí fue duro Y eso que usted Usted siempre Desde que yo lo conozco Usted me dijo Que siempre era arequipeño ¿No? No, no, no Eso es Un poquito más abajo ¿De dónde era su sitio Por favor? Moyendo Ah de Moyendo Ahí está Buen pescado Y es Moyendo ¿No? ¿Qué te parece Con ese mar Que tenemos Ramón? A ver Se recupera El chaco Penny Parece Del todo Pedro Sí Lo que pasa Es que el arquero Hay que atenderlo Y el árbitro De parar el cronómetro Por eso que el flaco Penny Se toma su tiempo Y está recuperado Por lo menos Se paró Tres minutos El partido Es el único jugador Que le permiten Atenderlo Y que no puede salir Y el árbitro Tiene que aguantar Todo el tiempo Que requiera Ahí está en la salida Abran Atirando la pelota Abran Lo van a buscar A Irving Ávila La presión por parte De Ramos En la acción Participa Renzo Shepud Después en la salida Balbuena Estrada Va a quedar con Rojas Quería de Yair La vuelta de Blanco Se le da una Mecazulo Le quitaron la pelota Aparecía de Yair Ríguez También de Cuba Otra vez Sporting Cristal Para adueñarse El esférico Ávila Shepud Yotun No hay nada Aparece Dice el juez Se pone en el fin Yotun Ramos En largo Va ganando Abran Va devolviendo ese balón Se va perdiendo Fuera del campo Ahí lateral Ahí está En el saque de manos Estrada Noroña Pasaba Cuba Mantiene Noroña Cortito Estrada Abierto Céspedes Esperando Noroña Esperando también Pacheco Era largo con Pacheco Pero anticipa bien La defensa del Sporting Cristal Atrás Abran Otra vez Por la derecha Saliendo lentamente Horacio Jalcaterra Shepud Cuidado con esa entrega corta Resuelve bien Abran Como sea La manda Por un costado Ahí lateral para el Aurich Va a ir Cuba Acercándose A ver si lo mira Estrada Y se la cede Pero no Cobraba Cuba Noroña Deyair Reyes A ver si le pega Se anima Mete la mague Ahí va Deyair Esconde el balón Se la quitaron finalmente Reboredo Casulo La regó el servicio Para Correla Para Picar Por aquí Maximiliano Núñez Aparece Aparecía en el fondo Finalmente La salida de Laurich Toma buena Deyair Reyes Ahora Pacheco Deyair Reyes Céspedes Esperando Cuba Céspedes La toca Noroña 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 que va a caer Noroña con la pelota Para el giro Para el giro Por aquí Yotunen La cubre Yotunen Ahora Calcaterra El despeje de Calcaterra Céspedes Pacheco Deyair Esperando Rojas Se va a acercar Estrada Va a recibir Estrada La tiene Auris Estrada con la pelota A ver si se apoya un poquito En Harold Cummins Salvo Balbuena Todo Auris Está también En el medio sector Se apoyaban Pero al final Ramos Ramos que la va a jugar Por el extremo izquierdo Aquí viene Cuba La pelota de otro lado Y bandera arriba Señores Se invalida Toda acción de juego Será Una salida Que le corresponde El Sporting Cristal A Renzo Cheput Lo quieren sacar De la zona de contención Porque El banco de Cristal Considera que entorpece La labor Por ejemplo De Cazulo Que viene a sacarle La pelota a Cazulo O a alguno De los del medio Quieren que Cheput Esté más adelantado Con respecto al batón Por ejemplo Claro Lo que pasa Es que Renzo Tiene una característica Que él quiere tener Siempre en la pelota Entonces A veces Suceden estas cosas Retrocede tanto Que como dices tú Entorpece la labor De sus compañeros Y se desgasta Físicamente además Ya está En el despeje Harold Cummings La va tomando Cheput La viene tirando Con Ávila Cuidado Busca Sporting Cristal Aquí está Ávila La va todo Para entrar Leer Con la parte externa Del botín Por eso La pelota Hace el movimiento Abriéndose Y perdiéndose Fuera del campo Acompañó abajo Señores Erick Delegado Este lunes Transmitiremos La gran gana De premiación De la Copa Movistar Desde las 7 con 30 La noche Vive este gran evento Como los ganadores Estarán ahí Este lunes Desde las 7 con 30 Por CMD Gold Y ya la media Noroña 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 Aguanta la pelota Noroña 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 Vuelve Calcaterra Estrada 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 La sacó Noroña No pelota Que daba Noroña Se puede Que emociones Señores Que se viven Sobre este final Digamos Del primer tiempo Suplementario Ramón No sé lo que quiso Hacer Noroña Si la quiso Peinar Lo que sí Sé que le pega La cabeza La tenía sacando Una pelota Que había Se había desprendido Muy bien Este 25 Estrada Para pegarla Adentro Sí señor Le pega Noroña Como si fuera Un central Del esporte Para sacarla Del área Lo que es La cabeza Lo que es La cabeza Un equipo Que estaba muerto Físicamente Y terminó El tiempo Normal Jugando Metiendo a Cristal En su campo Y ahora Está corriendo Más Que la gente De Cristal El refresco Le dio mucha facilidad En el medio Le dio la tranquilidad Le dio el aire Que necesitaba La gente Del equipo Del ciclón Del norte Se dio el cambio Se fue Núñez Esos aplausos Son para Núñez Ha entrado Chávez A jugar Por la derecha Ok perfecto Entonces Ahí va a pasar Sepúl Cuidado Blanco 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 Ahí está con la pelota Buscará el centro El esférico Que daba Ahí dejará el Kunin De momento No hacen el relevo No es que No es que Calcaterra Pasó al medio Y Chávez Pasó a jugar De lateral Chávez Está jugando Delante de Calcaterra Este blanco Se queda pidiendo Tiro de esquina Vamos a verla A ver si tenemos La repetición Esa es la pelota Esa es la pelota de Chacú Esta blanco La va a parar A ver Cuidado Que se viene señores Blanco Ahí está Blanco Blanco en el centro Ávila para el salto Aguantando un poquito Ramos Falta Los ancianos Los ancianos Antibáñez Abajo Dice Ahora tiro libre En salida Que le corresponde Al conjunto Chicla y Llano Estamos observando La gran final De la Copa Movistar 2 a 2 En tiempo extra Emoción A través De las señales De Movistar TV Termina señores Este primer Tiempo suplementario Sin adicionar nada A pesar de la tensión De Fili Y de inmediato Intercambiar campo Posiblemente lo va a hacer Cuando termine El segundo tiempo Suplementario Posiblemente Ok No se olviden Que todo es de acuerdo Al criterio del árbitro A ver Rápido Cambian de campo Algo le dice Peña Noroña Pero yo les recuerdo Que este lunes Transmitiremos en vivo La gran gala De premiación De la Copa Movistar Desde las 7 con 30 De la noche Vive este gran evento Todos los ganadores Estarán ahí Este lunes Desde las 7 con 30 Por CMD Y Gol TV Para la medianoche Por América TV Dígame Ramón No, le quería preguntar A Juan Carlos Juan Carlos Cuando hay Alargue Y el auto que viene El primer tiempo No hay descanso Te vuelvo a repetir Ramón Todo se maneja Todo se maneja Todo se maneja El criterio Les da un minuto máximo Eso sí Les puede decir a Santimani Que estoy acá en el estadio De las 12 Que me dé un descanso A ver, a ver Esto se pudo haber tocado Me parece que en la En la técnica Posiblemente Yo insisto O sea, por eso te digo Si tú dices a Santimani Que le dé un descanso De repente lo traen acá De un, no sé Un cevichito ¿No? Un ciudadano de mero Algo Para tomar un descanso Porque estamos acá Del medio Son los dos equipos Que llegan A jugar la final del torneo Son los últimos Que van a terminar el torneo Son los que más han jugado Tienen que jugar pronto La Copa Libertadores Correcto Por eso es que Lo que menos vacaciones Van a tener Lo que menos vacaciones Van a tener Lo ideal En este tipo de definiciones Es ventaja deportiva Y en dos partidos Se resuelve todo Eso es lo ideal Ramón Eso es en todas partes Del mundo En todas O se hace en un partido O se hace en dos Con ventaja deportiva Si señor Usted lo acaba de decir Muy claramente Y la ventaja deportiva Son los goles a favores Eso es Los goles a favores Ganas 2-0 El primer partido Y el segundo partido Pierdes 1-0 Si terminó empatado No, si terminó empatado Y en Lima terminó empatado Lo hubiese ataríamos Así es Bueno El único que no se acercó A tomar agua Fue Blanco Ah, no me digas Pero un colaborador Fue corriendo donde Blanco Al medio de la cancha Y le entregó una Botella de agua Usted está bien, ¿no? En el Auri Se refrescaron todos Se refrescaron todos Incluso hubo momentos Para que Mosquera De algunas indicaciones Ya de manera personal Básicamente hablaba Con los que recién han ingresado Noroña Y de Yair Reyes Ok No solamente aprovecharon Para refrescarse Me parece que los dos técnicos Aprovecharon para dar Un tipo de indicaciones También a sus jugadores, ¿no? Porque lo vi a Melo Vi a Mosquera Conversando Bueno Están para arrancar El segundo tiempo De la larga Señor Jorge Kiefer Correcto Listo En esta tercera Y gran final Ya no hay más partidos Aquí se define todo Vamos a ver La pelota Señores El Auri Que va a atacar De izquierda Derecha De su pantalla Viceversa El equipo Cervecero Llegará a la orden Llegará a la orden Por parte de Santi Bañez Cerca al círculo central Blanco Ávila Cheput Lobatón Alcaterra Los cinco que seguramente Patearán los penales En caso de Señores Entramos a jugar Los últimos 15 minutos Del año De la Copa Movistar 2014 Aquí busca las pelotas De inmediato Cristal Falta Tiro libre Y además La cartulina María Para Roja Fernando Así es Es la cuarta Tarjeta María Para la gente De Lauris Esta vez Alfredo Rojas El número seis Que infracciona Al Lobatón Que se iba con dirección Al arco Para qué falta Es una falta Para Lobatón Que no tuvo ninguna Durante el partido Ni en los noventa Ni en el minuto De los quince De la larga Esta es una falta Que seguramente Hay dos hombres Para un zurdo Y para un derecho Uy Cualquiera de los dos Están un poco lejos Pero son sitios Que les gusta a ellos Ojo Les encanta a los dos Esa distancia ¿Usted se acuerda Que una vez Lle hizo un gol Si no me equivoco Una eliminatoria O un arquero ecuatoriano Delgado Pero más cerca Más cerca Se va a echar Se va a echar Penny Se va a echar Penny Partido que tú tapaste Penal ahí Ramón Ok Uy Penny Penny está mareado ¿No? Penny está mareado Si A ver Lo llaman Lo llaman Araujo Uno llaman Araujo Dos Le preguntan a Penny Cómo está Tres Algunos le gritan Que se eche Para que paren El tiro libre Claro E iba Santibáñe Es que un golpe En la cabeza Siempre trae Algunas repercusiones Ojo No Más después A veces Le tomó un poco De precaución El flaco Penny Vaca Azulo También A ver Yo le escuché decir a Met Que si está mal No lo vamos a arriesgar Claro Porque después Puede venir El alarga y los penales Ahora te digo una cosa No Dice Penny Que no lo saquen Claro Ya está en el centro De la cancha Junto a Gambetta Y con papeleta De cambio El portero suplente A ver Penny Penny dice que no Penny dice que va a seguir Penny está gritando que no Está diciendo que no Que aguanten Ustedes lo están viendo Bueno Desconcertado a Met Porque no sabe qué hacer Lo que pasa es que a Met Dice No lo puedo arriesgar a mi jugador Eso es lo que dice Y ahora cómo sale Si todo el estado te aclama A ver La gente La gente de la tribuna Le vista al flaco El arquero Del Sporting Vital Le dice calma A ver Con quién va a hablar Claro A ver Globatón va Y le dice tranquilo Le responde Penny No tranquilo No eh Se anuncia el cambio Inclusive La boleta se entregó La mesa con el cartel arriba Pero no entra Araujo Y a Met A Met le dice entra A Met le dice entra Bueno Se va a A ver A ver Se va a cobrar el tiro libre El médico del Sporting Vital Le dice a Met que entre Y a Met dice Entra Entra No me devuelve Es el entrenador de arqueros El que está al costado de él Ramón El entrenador de arqueros No no Yo te estoy diciendo Que está atrás del arco Juan Carlos Ah ya Perdón Ramoncito Perdón Penny se toma la cabeza Es el médico del Sporting Penny se toma la cabeza La orden por parte de Santibani Volvemos al partido Aquí le va a pegar Se pudo al arco Delgado Señores delgado La mano que saca Será tiro de esquina Y le corresponde El Sporting Primero Primero el cambio Primero el cambio A Met ha sido Muy claro Ha dicho El médico dice Que tiene que salir Y tiene que salir Penny dice que no Cazulo no sabe Si Por eso te estoy diciendo Penny dice que no A Met dice que se va Que sale A Met señala Ahora se acerca Cazulo El cambio ya está hecho Ramón Ramón El cambio ya está hecho Ya está hecho Acá la decisión Primero del médico Lógicamente Y del técnico Si Y Juan Carlos El médico Julio Ramírez Dice que Penny Tiene que salir Y el preparador Y el arquero Se le acerca Ahí va Ahí va Ahí va el entrenador Y el arquero Habla con el doctor Lo fundamental Es lo del médico Si médicamente Bueno El doctor del equipo Dice que no puede seguir Pedro Pero claro Pero hay que hacerle Hay que hacerle A la paleta Y al cambio Y a Cazulo Lo va a sacar de la cancha A Penny Lo va a acompañar Lo va a invitar a salir Claro Lo va a sacar Lo va a sacar Ahí está Claro Lo tiene que sacar Penny no quiere irse Nunca de la cancha Pero el médico Ha dicho que no sigue Y a Met ha dicho que no sigue O sea En este tipo de cambio El responsable es el médico Correcto El médico no puede autorizar A un futbolista Que no esté en condiciones Sobre todo Se golpeó la cabeza Ok Alexander Araujo al campo Bueno Qué partido para Araujo Uy ahí Penny Claro Penny se va a recostar Sobre Y no se puede quedar ahí tampoco Claro A ver Ahí va el preparador Y va el cuerpo médico Volvemos al sector Del tiro de esquina Llegará la orden Por parte de Santi Bañez Ojo con los agarrones Dice El juez del compromiso Ahí va el abatón Cuidado en el centro Casi olímpico La pelota Era exigida Para Delgado El abatón Levántale Delgado Qué final Dime Qué final Qué final tenemos Dime Y ahora Queda como usted Dice que es final Pero qué dedito Y ahora Eric No se para más Qué dedito Cinco minutos Para pararse Eric Esos deditos Delgado Mira 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 lo Juan Carlos Cómo lo conoce Bien Loba Notable Lo de Loba Pierna izquierda Mira Ojo Ojo Que Loba Se manda de esa manera Lo Loba no quiere hacer el centro Se la manda de esa manera Oh Qué pilotita Eric Buena loco En un típico entrenamiento No la expresión Bien los dos Y bien los dos Hasta en las dos ocasiones Te otorga la misma jugada Claro Bueno se vuelve Se vuelve loco Penny Bueno pero escucha De un patadón arranca el banderín Espera Eso 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 me parece que el flaco Penny Se puede ganar una amarilla A ver Parece a mí Le va a pegar lo batón A ver Llegará cuidado Al centro La pelota arriba El golpe de cabeza Ahí va lo batón La bajaba lo batón La pelota será para la contra Por parte del Aurich La tiene ese put Ahora Sin temor a equivocarme Yo le digo Yo le digo Yo le digo a Ramón Y acá me lo está ratificando Juan Carlos Cuando hay una amarilla Porque no No sé quién te mensajea Pero ahora Le pregunto a Ramón Y le dice Yo le pregunto a Ramón ¿Le está preguntando Cuánto va el partido? Sí El Penny Le pregunta al árbitro Cuánto va el partido Claro Esto significa que está mal Eso significa que está mal Por eso es que el árbitro recomendó Tiene que salir Por eso que llama al batón Y le dice No está bien Penny no está bien Ramos Hay una cosa En el cambio del flaco Penny El buen arquero del Sporting Si el flaco pide eso Y le dice al árbitro Porque no se siente bien Claro No, 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 no está Hay una cosa hacer tiempo Y otra cosa pedir este tipo de cosas Shepard Bueno Abrieron con Calcaterra Tendremos esa imagen después Sector derecho Aquí buscando cristal En tres cuartos de campo Intentando recuperarlo El Aurich La salida por parte De Céspedes El control de Jair Reyes La va a tirar Por derecha Con Para que se venga Estrada Ahí está Estrada Que usa la central Abajo Con todo Para la marca Yotun Pasó Estrada En la devolución de Cuba Abajo también Cazulo Le va a quedar Estrada Viene el Auris Mete la mague No se va esa pelota Y una mano en la marca Blanco Mira quién es el que da la mano Ahí Increíble Blanco Da una mano Mirá dónde recuperó la bola Blanco El toque de Chaput Ahora Y para volver Una eternidad también Por parte de Blanco Cuidado Viene el resultado Remata de gol 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 Por Tiene Cristal La pelota Señores Que toma La pelota Que toma Yosimario Tune Aparece por izquierda Tiene el cambio De frente Fresco 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 En físico Fresco Como él Llegando y ganándole A todo el mundo Por esa banda No hay posición adelantada En primera rica bola Cruzada Señores Encuentra Encuentra Chávez El tanto Que puede ser el título Dicen que La tercera Es la vencida No pudo En primera instancia Con Comercio No pudo Con Caimanes No pudo En las dos primeras finales ¿Será acaso Que se da El dicho Que a la tercera La vencida Y en esta tercera final Cristal lo gana Por el momento Cristal tiene la ventaja Cristal 2 O Cristal 3 Auris 2 Compañero Es un excelente gol De Chávez Este Edinson Chávez Que se desprende Que habíamos dicho En la previa Si va de la asa Tenía este Chávez Posibilidad de salir Que había tenido atrevimiento Para salir de Enchiclayo Pero es un pelotón Cruzado De un setor Del setor izquierdo Al lado derecho Para pegarle Edinson Chávez Pelota acusada Nada que hacer Para el loco delgado No es culpable El arquero Lauris El pase El pase de Ramoncito El pase de Yotun Es impresionante Porque manda la pelota Justa Al espacio Para que llegue Chávez Y Chávez Le pegó Muy bien El pase de manera Perfecto El pase es notable De Yotun Perfecto El pase de Yotun Es un pase Porque Irvin Ávila En la jugada anterior Que sale Estrada No lo corre Porque está calambrado Irvin Ávila Anterior estaba calambrado Muy bien Con el pase Y mejor definición De Chávez A ver 115 Ahí viene Sporting Cristal Le queda 15 Señores O le queda en 5 Sigue perdido Sigue perdido Sigue perdido Penny Ahí va Va a jugar de manos Aurich 115 En el compromiso 5 para el final 5 para el final Ahí estaba El Buena Para la salida En la entrega Con Cuba En la aparición Con las pelotas El Sporting Cristal Con Carlitos Robatón Ahora va a aparecer Avila Y también quería aparecer Nuevamente Como una luz Para el extremo derecho Chávez Lobatón Falta 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 Y tiro libre Tiro libre Hacia Vento Falta de Rojas Que ya tiene a María En contra de Lobatón Ahora va a ser un poquito De tiempo También Loba En este momento Del partido Donde ya El cansancio Es evidente Y el partido Es bastante lento Ya Ahora La ambulancia De los bomberos Me parece Va a ingresar Para llevarse a Penny Sí Porque Mucho más allá De lo del partido Por supuesto Milgol Todos salieron corriendo Y Penny No se movió Del banco Estaba perdido Estaba perdido Incluso ha preguntado Y me lo acaban de decir Oficialmente Que está preguntando Que hacemos en Trujillo A ver Con la pelota Claro Eso ratifica más Lo que decía Le pregunta A Santibáñez Cuanto va el partido No, 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 no Le preguntó A los del banco Que hacemos en Trujillo Ahora En el campo Pero anteriormente En la toma Se ve Que le dice Cuanto va el partido Correcto En este momento Penny no se acuerda De nada Y ha preguntado Textualmente Que hacemos en Trujillo Quedan casi 3 minutos Hay tiro libre Que le corresponde Laurits Como siempre Cristal defendiendo Fuera del área A ver Pacheco Que de los extremos Le ha pegado En todo el compromiso Acá está el cabezazo Oh La pelota Que pasa a ser Que acompañó Araujo Le queda El compromiso 2 minutos Con 45 segundos Cerca el título Para Sporting Cristal Dos minutos Malos descuentos Que puede dar Al árbitro Por el problema Del Flaco Penny Si Si El Flaco Penny Inclusive me parece Cuando se gol La gente de Sporting Ya pregunta Como diciendo ¿De quién fue el gol? No No se dio cuenta No, no, no Es como si no hubiese estado Ahí está el Flaco Bueno, recuperate Diego Te mando un fuerte abrazo Ahí está En el golpe de cabeza Estrada Bajó la pelota Ahora Josimar Yotun La tiene Ávila En el toque Yepud Ahora Yotun Viene al centro Quiere defender Por aquí Césped Debajo la pelota Apareció para la salida Y pegarle de inmediato El arquero Erick Delgado Le quedan dos minutos Está el compromiso Aquí en el estadio Imanziche Lo vivimos Disfrutamos y gozamos Lo disfrutará la gente Del Sporting Cristal A través De la señal De Movistar TV Cristal a dos minutos De ser el campeón peruano La pelota Queda en la mano Por parte de Noronha Arriba el banderín Por parte de Raes Habrá tiro libre En salida Señores Para el Sporting Cristal Y el juez de línea Jorge Es el que Raes Correcto Perfecto De pie la banca De suplentes Pedro del Sporting Cristal Correcto Todos de pie Todos alentando Ortiz El único que está Sentado junto a Penny Acompañándolo A Diego Penny Que sigue desconcertado Va a sacar Va a sacar Señores Araujo Ahí está Araujo Le queda el compromiso Minutos con diez Y Cristal Podrá ser campeón nacional Se pide tiro de esquina La va a jugar Delgado Valbuena Ahí está Valbuena En la salida Valbuena Se viene con el balón Ahora de inmediato Cuba Tocándola Por el extremo izquierdo Noronha Arrasante Quiere Laurich Quiere también Ramos El balón por un costado Va a recoger La gente de Cristal Ramos prácticamente Se quedó de nueve ya Correcto Le quedan segundos Al compromiso No hay aviso De tiempo adicional A ver Le preguntan a Penny El nombre de sus familiares Y responde positivamente Correctamente Digamos Ok Para una tranquilidad Gracias Gracias Pedro Será de manos Será de manos Lo va a mandar Al área Lo va a mandar al área La van a mandar al área Señores Dos minutos de tiempo adicional Van a dar Correcto Entonces Yremos hasta los 122 minutos Aquí va de manos Rodrigo Cuba La pelota al área Cuidado El cabezazo Lo toma Araujo Siente más respiro La gente de Sporting Cristal Piden tiempo Desde el banco Le va a pegar por aquí Pochico para pegarle Señores En el tiro de esquina Quiere igualarlos Quiere forzar los penales El equipo chiclollano Pochico para pegarle La salida El arquero Cabezazo Quedó a mitad de camino El arquero Se pide tiro de esquina Dice Dice Santibáñez Que saque de meta El tío Araujo Quedó a mitad de esquina El arquero A mitad de camino Mira Mucha gente ahí Le erra el puñetazo Para los intereses La gente de Sporting Cristal La pelota se va afuera A ver Hasta el momento Señores Cristal compartiría El grupo 8 De Copa Libertadores Con Argentina 3 Paraguay 2 Y el ganador De la alianza Huracán Es mucho más asequible Ese grupo Que el Perú 2 Correcto Ahí vendrá El despeje Por parte de Araujo 30 segundos Y Cristal Si esto sigue así Será el campeón peruano Campeón 2014 Atrás Se le van a jugar a Penny Ahí está Penny Va a mirar su crono Perdón Delgado Va a mirar su cronómetro El señor Santibáñez Se va a llevar el silbato A la boca El despeje Por parte de la gente Dele Cristal Pero toma la pelota Pachico Se irá por el medio Aquí está Rojas Va Rojas Va a levantar Rojas Con todo En la salida Verán Va a sacar Araujo Vamos Vamos le dice Cazulo Señores Sporting Cristal Es el campeón Peruano Campeón 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 2014 Fuerza de la Copa Movistar Señores Sporting Cristal Cristal Campeón Cristal Campeón 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 Compañeros En la parte baja Cristal Es el campeón Salud Campeón Amet llorando Bueno El abrazo De la gente De Cristal Aquí en el terreno De juego En este momento Sacar una declaración Definitivamente Es complicado Porque Hay Mucha emoción Por parte De Cristal Y esto es Un poco lo que podemos Escuchar Profe Amet ¿Me puede ser Una palabra En este momento De lágrimas Y de emoción No Una alegría Porque triunfó La nobleza Del fútbol Triunfaron Este grupo De grandes jugadores Yo agradezco A la institución De que haya cumplido Un proceso Que es un ejemplo Para el fútbol Peruano Agradezco A los jugadores Y agradezco A mi esposa A Vicky Y a mis hijos Una palabra Emocionada Amet Como dice Fernando Momento de escuchar Más que de entrevistar No sé si a la gente De Laurich Celebra la gente De Sporting Cristal Miren aquí están Las imágenes Entonces Del campeón Peruano Del campeón 2014 La hermosa copa Movistar Será para el Sporting Cristal Sí, escucho Sí, está Irving Ávila Importantísimo En la campaña Y en las definiciones Anotaste en todas Irving, ¿cómo estás? Sí Contento Creo que Todo futbolista Trabaja para esto No, para salir campeón Eh, nos costó mucho Eh, tuvimos Cosas adversas En el camino Pero Como guerreros que somos Salimos adelante Y hoy en día Podemos dar una vuelta Que tanto buscaba Ahora Te ha tocado Ser importante Y brillar de alguna manera Irving En las finales Aparecer en los momentos Clave de Cristal Nada, lo único Que le agradezco Es a Dios A mi madre A mi familia A mi esposa A mis hijas Eh, creo que Ellos son El motor Que a uno le impulsa A conseguir estos logros Estoy feliz Estoy emocionado Y nada Ahora A celebrar Porque tuvimos un año Muy difícil Muchas gracias Irving Ávila La imagen de Penny Abrazando a Araujua Sí, 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 sí Por aquí el abrazo De Lobe Cazulo Bueno, un momento culminante En este título Eh, hay mucha emoción Todos están Todos están Eh, viviendo Y palpitando Esta realidad De ganar Este campeonato En este minuto final En el último momento De partido Bueno, no es para menos Partido Dificilísimo El equipo Como el Auris Un gran equipo Un gran técnico La verdad Dile que hay que Dile que hay que repetir La cábala Pero el día Lo pudimos ganar Vinimos de atrás Siempre de atrás Y el equipo Nunca dejó de intentar Dejó de jugar Y a la postre Pues ahora somos campeones Repasamos en el partido Que a Aurich Alguna vez le hizo El primer gol Se puso 2-1 en chiclado Y lo voltearon al final Y se repitió el día de hoy Se repitió Pero este fútbol Y cada historia es otra Dice Juan Carlos Que hay que Me dijo Me dijo Tiene que Dile que repita la cábala ¿Cuál fue la cábala De este Perder el avión? Sabes El próximo viaje Nos tomamos otro café La palabra También creo que ha sido Una final Muy justa Gracias a Dios La gloria para nosotros Y dedicárselo A mi hija Y a mi esposa Lorena Y a toda mi familia Que está mirando en Uruguay En momentos De júbilo Y de éxito Quizás sea bueno Recordar que hay momentos Difíciles Esos momentos Que sirven de impulso Para conseguir objetivos Jorge De camita De malas cosas En el vestuario Un montón de cosas Esto Lo sacamos adelante todos No me quiero olvidar De Leandro Reguizamón De Chasque Álvarez De Marco Delgado Estuvieron también Fueron parte De este año Hoy no están con nosotros Pero han ayudado A construir esto Y estamos muy felices La verdad que Agradecerle a toda esta gente De Sporting Cristal Que se nos está Yo somos Somos hinchas Muy orgullosos De este equipo Y estamos felices De darle esta alegría Gracias a Jorge Jorge Casulo Bastante emocionado Está por acá Renzo Cheput Está cantando Cheput ¿No? Sí, sí Y todos los demás Por aquí Reboreo Renzo Reboreo Está por acá Ahora saludando A Soso Renzo Bueno, dime Dime lo que sientes En este momento De haberse resuelto No así Tus compañeros Cantando Dime lo que sientes En este momento Una felicidad enorme Orgullo Por lo que significó Todo este año Por todo lo que nos costó Y orgulloso Después de De que se llegó al final Se llegó campeón Y se llegó De una buena manera Siempre Siempre en la idea Siempre en la idea De la idea de juego Que teníamos Era una metita pendiente Que tenía Porque yo salí de acá Y nunca he pasado O he campeonado Con Cristal Y ahora se logró Y estoy contento Por eso La última ¿Por qué crees Que se recompuso Cristal? Aquí cerca Esta met Que ensayó Con tres Con dos En el fondo En cierto momento Hice pareja Con Abraham Al final Antes Hubo varios dibujos Defensivos ¿Cuál fue el punto De quiebre Para Cristal Que nos hace a ganar En el torneo Clausura Fundamentalmente? Más allá Más allá De lo táctico Creo que fue El grupo En la interna Hubo un punto De quiebre Que todos nosotros Sabemos Pero no se tiene Que estar comentando Ni nada Pero Hubo un día Que hablaron Cosas que no habían hablado Sí Hubo un punto de quiebre Y a partir de ahí El equipo comenzó A mirar para adelante O dejó todo el pasado Para atrás Como que cargábamos Una mochila De De lo que había pasado Antes De De jugar bien Y no ganar De repente Y nos limpiamos de eso Y Y mirando para adelante Siempre para el futuro Y Y así hemos conseguido Este título ¿No? Eso, gracias a Preciades Pedro, la gente La gente de Cristal Comenzó a recibir Todos Una Una camiseta Que ya tenían preparada Con La 17 Estrella Que tiene Sporting Cristal Título número 17 Y tres de ellos En tres de ellos Le ha tocado participar A Renzo Cheput Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una felicidad inmensa Formar parte nuevamente De un título de Cristal Sí, gracias por La entrevista Creo que Importante ¿No? Si bien No he sido Un jugador Que se haya caracterizado Por Por ganar Bueno Una copa de libertadores O Se me ha hecho esquivo La copa ¿No? Pero Creo que En el campeonato nacional Tener tres títulos Con Cristal Es importante Para Para mi carrera Porque es el Club que Más quiero Y Sirve para Para contarle a mis hijos ¿No? Para contarle a mis hijos A toda mi familia Me siento Identificado Con este Con este grupo Y Bueno y contento ¿No? Que Que a los últimos años de fútbol Le pueda agregar este Título ¿No? Renzo A ti te tocó vivir un año raro Un año con lesiones Un año Con inactividad En donde te costó ser parte De este equipo Sí Este El año pasado Cuando mejor estaba Tuve la mala suerte De lesionarme Pero bueno Estamos expuestos a eso Creo que luché Mucho con la Con la rodilla La pude Este La pude superar Si bien no he tenido Muchos minutos Durante el campeonato Por Porque el equipo La verdad que Jugaba muy bien Todo Pero Me tocó estar En la En el partido Más importante ¿No? Así que Creo que Siempre me Me preparé Para este momento No lo No lo dejé de soñar Y Y bueno Y gracias a Dios Que pude estar ¿No? Siendo hincha De cristalumbre Identificado Con Con la raza celeste ¿Qué tienes que decir En este momento? No Que estoy muy emocionado Que se lo debo a Más que todo A mis compañeros ¿No? Que Este momento Ok Perfecto Entonces Ahí está Sporting Cristal Celebrando Con su gente En la tribuna Popular En la Popular Sur Aquí en el Estadio Manziche A ver Ahí está ingresando El conjunto De Sporting Está nuevamente Al campo de juego A un costado De la cancha El único Evidentemente Que no está ahí Con los jugadores Es Diego Penny Que está acompañado Por el médico Del equipo Y por Araujo Que intentan Convencerlo De que se suba A la ambulancia Para que lo atiendan Él no se da cuenta Donde está Ni que hace acá Diego Penny Seguramente se va a recuperar Pero de momento Sería importante Que puedan convencerlo De que suba a la ambulancia Para que sea atendido Convenientemente Ok Se viene la ceremonia De clausura La entrega Del premio O de la Copa Movistar A Sporting Cristal Se está ordenando Todo aquí En la cancha Mientras tanto Los jugadores Continúan Festejando Lo hicieron primero Con la Popular Y ahora se acercan Al sector de Oriente Para festejar Con toda la gente De Cristal Que hoy vino En gran masa Aquí al estadio Ahí está la placa Ahí está la placa Señores Gracias Fernando Se va A colocar La placa De campeón Nacional 2014 Felicidades Sporting Cristal Campeón 2014 Ahí está entonces La bella Hermosa Copa Movistar Que será entregada Por el señor Rómulo Berenson Lawyer Gerente regional De Telefónica del Perú Que está también Con Julio Pastor Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Esperando para la premiación Penny no quiere ingresar A la ambulancia Quiere meterse Al campo Ahí siguen las celebraciones Ahí están Todos los reporteros Pudiendo captar Las imágenes Amet Amet con el hijo Con su hijo Que vino A visitarlo Amet está no festejando Sino atento A lo que ocurra Con Diego Penny Por cierto Amet Se convierte En el segundo técnico Argentino Campeón con Cristal Solamente el Tano Bartoli Hace 30 años Argentino Él de nacimiento Había sido campeón Con Cristal Ahí está entonces señores La Copa Movistar La hermosa Copa Movistar Que será entregada Ya con la placa Ahí Pegada en la zona de gloria Que tiene este trofeo Y que dice Campeón del 2014 Para el Sporting Cristal Todos los reporteros Gráficos por supuesto También Y de medios Tanto escritos Como televisivos Y radiales En el campo Para también poder Percatarse Y tener Todo lo mejor De esta premiación De esta gran premiación Que iniciaremos en instantes La felicidad De la gente en Cristal En las tribunas Y en el campo Encabezada Por Carlos Labatoni En esa vuelta olímpica Que tiene La gente del Sporting Cristal En un momento Lo decíamos Ramón Juan Carlos En la transmisión Que a la tercera La vencida Tuvo la gran posibilidad De cerrar el torneo Clausura Contra Comer Si no lo pudo La posibilidad De hacerse suyo También En el compromiso Contra Caimani Si no pudo Se tuvo que ir A una tercera definición En el torneo Clausura En Arequipa Contra Alianza Y a la tercera Y a la tercera Y a la tercera la vencida Consigue Clausura Que le permite Jugar Tres finales Dar la vuelta olímpica ¿Qué va a pasar Con este Sporting Cristal? ¿Cuánto de este plantel Se va a poder renovar? ¿Cuánto se va a poder Reforzar de cara A la Copa Libertadores? Bueno La renovación Que ya está hecha En su gran mayoría Yo creo que incluye No sé 80-85% De plantel Y hay algunos Complementos Adicionales Que los haremos Conocer muy pronto ¿Qué mensaje Para la gente Cristal? Que tuvo que esperar Hasta un tercer partido Para venir al estadio Y aquí en Trujillo Han sido locales Prácticamente Sí La hinchada Ha sido fantástica Porque Como te decía A pesar de haber Tenido una Copa Inca No tan buena Y una apertura Tampoco buena Han estado Del lado nuestro En este último Me gusta La última parte Del campeonato Y el equipo Ha sabido Sabido remontar Y la hinchada Ha estado ahí Para ayudarnos Federico Muchas gracias Gracias a ti Federico Cuno Es el presidente De Sporting Cristal Compañeros Sigue la celebración De la gente Celeste Y también En cualquier momento Se viene ya La premiación El cierre La entrega De la Copa Movistar Al campeón 2014 Sporting Cristal Ok Perfecto Fernando Está ingresando El Aurich Está ingresando Aurich Para ser premiado Como el subcampeón Una gran final Lo hemos comentado De los dos De los dos En los Doscientos setenta minutos Y de los dos Ramón Juan Carlos Juan Carlos Ramón Cuando les tocó Sostener también En su debido momento El buen juego Para poder cristalizar Sobre todo Cristal en el alargue Los dos Creo que Como bien lo decía Termina Aurich Agotado Muerto El partido Y recupera fuerzas En ese arranque De lo que es El suplementario Y después En el segundo En el segundo Tiempo En ese arranque En una muy buena Acción De Dios Todos sabemos Cómo termina La acción De Chávez Ramón Saben quién Ha terminado Pero digamos Que ya no puede Seguir corriendo Y festejando Blanco Que no Me parece que todavía No pudo compartir Sus sensaciones De esta final Blanco está Cerca al centro De la cancha Quédate sentado Si quieres No hay problema Bueno muy bien Entonces si te quedan Piernas Acompaña por aquí Por favor Para poder Acercarnos a la cámara Blanco bueno Dime lo que te pasa Por la cabeza En este momento Es complicado preguntar Porque son sensaciones Son emociones Y qué nos puedes comentar En este instante Sensaciones Enormes Distinta Uno Tuvo la suerte De salir campeón Con los dos equipos Que es Incha Que son Nacional de Uruguay Y Motivio Wander Ahora antes de venirme Y bueno Uno cuando logra eso Piensa que la satisfacción Ya está en el máximo Y después cuando sale campeón Acá con todo lo que se trabajó Con el grupo divino Que tenemos Con cómo nos trató la gente Con el hincha Que acompañó tres finales Gastándose lo que no tenía En unas fechas Que son importantísimas Para ellos Y bueno Entonces ahí te das cuenta Que bueno Que siempre Todos los títulos Son diferentes Y se disfrutan mucho Habías sido campeón en Uruguay ¿No es cierto? Tenías una vuelta olímpica Más de una Más de una ¿No es cierto? ¿Una con Cazul o no? Tuve una con Cazul Segunda con Cazul ahora Bueno Cuéntame ¿Cómo te incorporaste al equipo? Porque tuviste Digamos Sin mucho Anuncio previo Apareciste Hiciste goles Importantes Y de hecho Para sumar puntos Fueron muy importantes Los goles tuyos Hay gran parte De todo Cazul Que bueno Que es amigo Que le preguntaron por mí Y me recomendó Así que bueno Nos debíamos el abrazo Del campeonato Y por suerte Hoy lo pudimos dar de vuelta Muy bien Muy bien Ahora lo último ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí A ver Ahí están los subcampeones Ahí están los subcampeones Está el Aurich Que recibe Saludos Lo decíamos Con Romulo Berenson Enloyer Gerente Regional Telefónica Del Perú Y Julio Pastor También Presidente De la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Ahí están recibiendo La medalla El subcampeón Rojas Y por supuesto También El resto De jugadores Jorge Mientras vamos Observando La premiación Importante Que Juan Auris Haya Salido A recibir El premio Del subcampeón Cosa que A veces No se estila Y me parece Muy bien Por parte De la gente De Juan Auris Estoy con Roberto Mosquera El técnico De Juan Auris Que Bueno Sumas Un crédito Más En tu carrera Porque Has sido campeón Con Cristal Y hoy te toca Ser tu campeón Del fútbol Con Juan Auris Sí Vamos a la luz Con los acontecimientos Desde que llegué A Auris Creo que Hemos logrado Cosas importantes Tomamos un equipo Último Y ahora Hemos estado a punto De ser campeones El dolor existe Pero también Hay una pequeña alegría De pertenecer A este tipo De espectáculos Uno sueña Con una final De niño 3-2 O con penales Acá hay que Felicitar A los jugadores De Cristal A A Nuestra Amet Y a la directiva Porque le han puesto Todo Y creo que es merecido Así que Várea para ellos Mis felicitaciones Y obvio Que teníamos que estar Yo soy un tipo Serio Responsable Y ser líder Significa Enseñarles Cuál es el camino Ganar Sin soberbia Y perder como honor Como lo hemos hecho Creo hoy día Roberto ¿Se puede analizar El partido Cuando ya se juegan Los 30 adicionales En donde El estado físico Y el tema mental Se desgasta mucho? Te corres el riesgo De equivocarte O de hablar con el hígado Acá No hay un disfrute Pero hay una tranquilidad Cuando lo das todo Cuando queda algo En el tintero O cuando hay cosas oscuras Duele Pero ahora Yo creo que Ha sido muy claro Lo que ha pasado ahora Y no estamos contentos Pero Ni resignados Lo que Lo que el fútbol Nos da Como esta posibilidad Las bases del torneo Dicen eso Había que jugar 15 más Ya no había fuerzas En ninguno de los dos En un momento estuvo Para los dos Pero hay que felicitar ¿No? El trabajo De Sporting Cristal Roberto te agradezco Como siempre Muchas gracias Roberto Mosquera Que se saluda ahora También con la gente de Cristal Él ha sido campeón Con el equipo rimense Y ahora va a ser el momento De premiar Al campeón Jorge A los integrantes De Sporting Cristal Que ya están haciendo Call aquí Para poder Formar parte De esta premiación Ok Ahí está entonces El abrazo Entre los dos técnicos Amed y Roberto Mosquera Romulo Benenson Lawyer Gerente regional De Telefónica del Perú Junto a Julio Pastor Presidente de la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Empiezan Y esperan Al campeón Al campeón Esperan A los integrantes Del Sporting Cristal Para la premiación Respectiva El campeón Ahí está Esporting Cristal Ingresando uno a uno Encabezado Por Carlos Lobatón Por Carlos Lobatón Lobatón ahora Tricampeón Con Cristal Él jugó Tres finales Y las tres La ganó Jugó 2005 La ganó Jugó 2012 La ganó Y esta tercera final También la ha ganado Lobatón Que nunca perdió Un partido decisivo Paolo de la Aza Yossi Mario Tun De la Aza Es campeón por primera vez Campeón nacional Por primera vez en su carrera Ahí está La abraza entonces De Sherwood También Por supuesto Los que van llegando Con la medalla Al campeón Calcaterra Y la entrega Romulo Benenson Lawyer Ahí está Ávila Que recibe la medalla De Julio Pastor Este ha sido el año de Ávila Con más cantidad de goles 20 goles Nunca hizo 20 en un torneo Se la pone también Abraham Va cosido Esperando Reboredo Abraham también campeona Por primera vez Claro está Porque es Muchacho de menos de 20 años O de 20 años Es su primer título profesional Fue el único titular Que nunca había sido campeón Ni en el Perú Ni en el extranjero Va para Maximiliano Núñez Balvin Por ti también Por ti también Por ti también Araujo Miguel Hinares El 14 Listo para poderla recibir Carlos Lobatón Listo para que lo reciban Los jugadores Es del Sporting Cristal Ahí va Penny No subió No subió El saludo Y el diálogo Con Julio Pastor Recibe Recibe su medalla También Y empieza la celebración Con el cántico Daniel Amet Para recibir también La medalla De técnico campeón Acompañando Y andándose la mano Federico Junio De la Sporting Cristal Y Rómulo Berenson Loyer Genente regional De Telefónica del Perú Con una Definición En tercer partido Y en tiempo extra Evitando los lanzamientos De los penales Convirtiendo Chávez Que ingresó Para darle el refresco A la gente De la Sporting Cristal Con un servicio Que nace Desde el sector izquierdo En proyección Por parte de YouTube Y con un gol Señores Que le permite hoy La celebración Al Sporting Cristal Va camino A tomar La hermosa Copa Movistar Julio Pastor Presidente De la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Camino casi Al medio Y al centro Para poder Tomar la copa De la Asociación De la Asociación Que le permite hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.